bienvenidos a expo beat summer online vuestro evento sobre animación videojuegos y cómic organizado por nakama proyect almería en colaboración con arcade beats vuestra tienda de videojuegos en almería hola que tal soy jorge lópez coordinador de nakama project almería un grupo de artistas de la provincia de almería valga la redundancia que nos dedicamos a hacer muchas actividades relacionadas con el dibujo el cómic el manga etcétera y que bueno en esta ocasión como ya habéis podido ver hemos anunciado una serie de charlas que en esta en este evento vamos a dedicar a la animación a la realización de dibujos animados y también a la realización o creación artística en relación a videojuegos es algo que aunque no lo parece va bastante de la mano una cosa con la otra porque sin sin animación no habría videojuegos en verdad si os dais cuenta entonces pues sí es verdad entonces sobre todo nos gustaba la idea de poder compartir con vosotros con los espectadores la la voz la experiencia de gente especializada en estos medios y sobre todo de almería que parece que no parece que uno puede pensar pero en realidad se hace animación y se hacen videojuegos o cosas relacionadas con esto en almería pues sí chicos y chicas sí se hace y ya lo estamos viendo en estas charlas en las que hemos tenido al señor juanjo zanoletti también a nuestra amiga marina que está hoy con nosotros también de público en este pase VIP y bueno hoy ya toca hablar de cosas de videojuegos la verdad que es algo que estábamos lo teníamos pendiente y bueno relacionadas con ello ahora vamos a ir indagando desde luego para mí va a ser toda una nueva experiencia lo digo se lo digo a nuestro invitado de hoy porque realmente yo he sido muy aficionado a los videojuegos como jugador también pues más me ha interesado mucho el medio como se crea y todo eso pero realmente no he tenido nunca la ocasión real desde de poder escuchar directamente de alguien especializado del medio como cómo funciona no así que igualmente decir que de verdad es un gustazo para mí poder presentado presentaros hoy a nuestro oponente de hoy nuestro amigo nuevo amigo jesús gallego muy buenos días jesús a ver así muy bien si se te escucha bien por el momento bueno decir que jesús hoy nos va a hablar de modelado en 3d de cómo hacer figuras básicamente también está nuestro amigo cristian es conocido de jesús del cole en albox de hecho vamos del cole de hace un montón de años de la prehistoria entonces entonces bueno pues hoy jesús nos va a hablar como como ha hecho sus estudios como ha aprendido las técnicas para realizar modelado en 3d figuras en 3d variadas vamos a ver un repertorio de lo que ha hecho con el objetivo de daros una orientación a aquellos que podáis estar interesados en todo esto no porque el modelado 3d jesús se puede aplicar a bastantes cosas verdad bueno lo 3d a esta altura se puede aplicar perfectamente porque es una cosa fácil de verdad podéis hacer figuritas podéis hacer videojuegos podéis hacer animaciones realistas cartoon mestilizados podéis hacer impresión para cosas industriales podéis hacer impresión para inventar sobre todo impresión impresión hay un montón de cosas están desarrollando ahora impresión para órganos empezando con eso ya también sí sí para reemplazar órganos son unas cosas que no que yo desconozco ya por completo usando todo los catálogos de ikea que estáis viendo no son fotos son modelos en 3d y de hecho una noticia de una revista de que las modelos no eran modelos no eran pasarelas eran modelos bueno pues sí que tiene salida esto esto desde luego a los chavales y las chavalas que les molan los videojuegos y todo eso pero a mí me molaría hacer todas esas cosas pues es que en verdad tiene mollón de salida para mir cosas y seguro que de aquí a lo mejor a 10 años tendrán más o sea y a la inversa y a la inversa ya por si había estudiado es que yo he estudiado derecho y quiero dedicarme a los videojuegos hacen falta abogados hacen falta desarrollos de directores hacen falta marketing le gustan los videojuegos en cualquier momento gratis porque hace falta de todo artista dibujante no sé desde luego la industria en tema de videojuegos la industria que ahora mismo mueve más dinero a nivel mundial o sea en lo que se refiere a entretenimiento por lo menos comparado con la de móvil no la de móvil la de móvil la de móvil encima sí 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 de hecho yo o pique que 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 nintendo bueno de pokémon company o sea la compañía que gestiona todo lo relacionado con pokémon anunció que ganaba más dinero con los juegos de los móviles que con la saga tradicional y eso la verdad es que a los a los a los jugadores de toda la vida como yo nos impactó muchísimo dijimos dios pero qué dices que el pokémon go da más beneficios que que la serie clásica por ejemplo pues sí la verdad es que es increíble entonces mucho y hace poco nuestra compañera tence que es la dueña de todo compró una empresa que nadie conocía y pasó por la noticia desexpercibida pero en verdad se había comprado una empresa que había hecho un montón de juegos de móviles como uno que iba de las kardashian que nosotros que jugamos yo pensé al loli algo de war no sabemos ni qué es y había sacado una 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 cantidad de millones que ni me acuerdo de las tizas a lo mejor a miles de millones una cosa increíble y yo no sé ni cuáles o sea que el terreno móvil el candy crash ya no quiero tener porque es tremendo pues nada jesús ya no has dado una buena introducción desde ya no o sea es que esto es que esto es el futuro el presente y el futuro vamos nos podríamos tirar vamos nos podríamos aquí tirar tres horas así que bueno jesús te dejo bueno es decir para empezar un poquito para darse un poquito de bola que tú en esto del 3d más bien a fuiste por tu cuenta aprendiendo a través de cursillos online verdad te he ido a la escuela pero ahora hablamos a hablar de eso y yo personalmente no me he terminado no tengo un apartado de escuela ok muy bien va a compartir muy bien bueno pues si quieres puedes compartir las diapositivas decir que pedimos disculpas si a jesús se le entrecorta un poco la voz porque bueno pues hoy la línea está un poco vaya está un poquito borracha pero pero bien si te escucha bien pero alguna que otra vez tiene algún cortecito pero bueno a ver pégate un el micro un poquito más y ya está a ver si vale a a para allá sí dale Procedemos No voy a hablar tanto del tema de qué se hace en los videojuegos que vamos a hacer un pequeño pascón muy rápido para que no suene todo a chino pero sobre todo es cómo estudiar para videojuegos si vas a hacer figuritas es casi el mismo si vas a hacer para animación es prácticamente el mismo que el videojuego hay una pequeña diferencia si vais a hacer en verdad es prácticamente siempre el mismo proceso entonces os sirve spoiler, aprender inglés si no sabéis inglés, aprender inglés que no hay excusa no hay excusa es que quiero trabajar en Ubisoft inglés inglés fíjate, te puedes creer, perdona que te interrumpa siempre que puedo digo, sí, hablo en mi especialidad el cómic, vale pero siempre que hablo, sí, del tema para orientar digo, sí, tenéis que aprender el tema del dibujo pero al mismo tiempo tenéis que tener un mínimo de inglés para apañárosla a partir de un B1 ya podéis ir apoyándola aunque cuanto más tengáis mejor más nivel pero un nivel intermedio un B1 eso os da mucho pie a las cosas si no os va a costar mucho también voy a hablar de títulos también voy a hablar de títulos no os hace falta títulos de inglés para trabajar en el videojuego no, pero diga necesitar un nivel es recomendable un nivel un nivel por ejemplo yo tengo el B2 que creo que me lo dicen en Trinity así que yo creo que eso ya ni vale pero yo tengo el nivel de C1 entonces si yo voy a una empresa me hablan inglés yo sé comunicarme en inglés eso es claro claro, claro sí, sí oye, no es que necesito el C1 porque si no no me van a contratar no no, no tanto como eso no vale se te ha ido ahora bueno y para aprender inglés porque quiero trabajar en Ubisoft aprende inglés yo me quiero quedar en España que mataraga aprende inglés porque a lo mejor te has dedicado a la figurita y te viene una empresa china y te dicen madre mía cómo me gustan tus figuras y tú no sabes qué te están diciendo te estás perdiendo ¿vale? entonces aprende en inglés aunque es un mínimo para comunicaros como si simplemente con tener el Google al lado el Google Translator os conseguís comunicar por eso vale para tratar para estas cosas ahora si queréis hacer entrevista en inglés la mitad de los recursos que os voy a dar está en inglés tengo una sección también de cosas en español pero es que la mitad está en inglés es que inglés en serio aprende inglés pero para ayer si os vais a gastar un pastizal en una escuela que no sé qué no lo hagáis gastar un poco de esa parte de dinero una cariña de gente de inglés es que es muy importante entonces ¿qué vamos a ver? por dónde empezamos porque es sobre todo lo más difícil porque dices ¿cómo aprender 3D? y te va a salir una reina de cosas que dije yo no sé por dónde la lista en el tiempo vamos a profundizar en un tema cuando ya habéis manejado el programa cómo empezar vuestro primer proyecto cómo crear una comunidad escuelas y cursos mentorships esta es la parte que para mí me gusta más porfolio de trabajo estructura motivación y objetivos algunos consejitos dineritos que se le gusta a todo el mundo no voy a hablar mucho de cifras porque ya varía mucho he trabajado en algunas cosas es que varía bastante y el prefiero no decir cosas que no termino de hacer media porque he trabajado pero tampoco tengo ahí un currículum de no están Ubisoft ¿vale? no están Bioshock no están Bioshock no están Bioshock así que algo sé pero tampoco puedo decir aquí no se cobra esto equipo PC Tablet Fundamentos del Arte y estudiar aquí en Álvaro ¿vale? en Españita entonces ¿por dónde empezamos? ¿por dónde empezamos? inglés categórico ¡aprender inglés! en serio ¡puñetero! ¡aprender inglés! ¿por dónde empiezo? inglés no es que me quiero meter a una escuela que no academia inglés aprende de inglés que no hay muchas cosas es que incluso si fuera ya una empresa pongamos THQ Nordic Barcelona que me han visto hace poco que están haciendo un remake de uno de mis juegos favoritos y estoy intentando colarme a ver si entro por ahora ¿cuál es? Gothic el remake es Gothic es un juego alemán de 2000 del año 2000 sí 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 ahora hay jugadores sinceramente pero vi la demo y y dice vale ¿por qué trabajan en español? español catalán ¿sabes qué puede pasar? que la mitad del equipo sea de fuera perfectamente efectivamente y en el estudio en Barcelona estén hablando en inglés ¿vale? o te vas a no es que yo no soy inglés pero si sale más me voy a una empresa alemana van a hablar en inglés porque a lo mejor traen a uno canadiense y traen a otro chino a lado del World of the 3D3 porque en un videojuego hay miles de errores que si el de audio que si el de VFX que si el director que si el que se dedica a hacer los escenarios que si el que se dedica a hacer el nivel bla 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 un montón de cosas entonces vamos a centrarnos en lo que yo hago ¿vale? porque para empezar no sé lo que hacen ellos todavía porque ellos me encargan yo trabajo y ya cada uno lo suyo ya se encarga el director de poner todas las cosas suyas entonces eh cuando la está haciendo un personaje puede variar ¿vale? pero vamos a poner una cosa general World of the 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 normalmente se esculpe o se modela la diferencia está en esculpir en que hay herramientas como ZBrush o R o Blender que te permite esculpir como si fuera arcilla literalmente como si fuera arcilla y a veces se modela directamente moviendo a vértices de manera normal esto suele significar que uno es High Poly o sea que tiene mucha densidad de polígono de cuadritos de triángulos o Low Poly que tiene poca densidad una vez tienen ese modelo si lo han modelado a mano puede ser que directamente ya hayas tenido en cuenta cómo tiene que estar la dirección de esos polígonos pero se suele hacer una retopología que es un optimizado de esos polígonos porque el motor de juego no puede mover bueno eso ahora no puede mover cuatro millones de polígonos ahora se ha acabado un Real Engine 5 que salió la demo hace nada que es una maravilla y que te permite tener todos los vértices y todos los triángulos que te dé la gana lo cual es maravilloso porque te puede ahorrar bastante trabajo ¿es el de la chica que sale en un templo? en la demostración esa que luego sale volando y tal que es un locurón vale eso es la demo si te ves como lo explican es que normalmente cuando te enseñan en el white frame la malla la cantidad los cuadritos sueles ver cuadritos visibles ¿vale? cosas visibles aquí cuando lo enseñaron se veía una amalgama de colores que no sabía ni que era entonces yo miraba eso y quería llorar porque la retomología te la puedes tomar como bueno como un puzzle a veces hay gente que le gusta hay gente que no a mí me relaja bastante pero no deja de ser un proceso que que pereza pararte ahí a mover cuadrito a cuadrito esto tiene que ir por aquí porque si no el animador luego me va a despedir y tal la UV la UV viene siendo descoser el modelo en un espacio ¿vale? es como es integrarlo digamos que es integrar el modelo 3D en un espacio en 2D descoserlo ¿sabéis estos cubitos de papel cuando éramos pequeños que hacían daditos que hacían así? lo voy a explicar ahora ¿vale? sí, sí vale ok es eso es eso literalmente eso hacer un modelo 3D dejarlo plano para texturizar el rigging que es crear un sistema de huesos y pesar esos fértices del personaje para decir vale este hueso de aquí va a mover esto de aquí a peso 1 digamos al máximo esto de aquí a 0,5 este brazo te voy a mover aquí y entonces eso me permite hacer este movimiento ¿vale? y que esto se doble de una manera correcta tiene un sistema de nodos supongo ¿no? tiene como un sistema de nodos que tú puedes variar ¿no? o sea que tú puedes establecer los nodos en 3D son una cosa los nodos en 3D son una cosa entonces ¿vale? que es de texturizado otro rollo no voy a meter ahí porque yo ok me acuerdo es muy complicado vale vale es muy complicado los nodos y la animación que no tiene misterio de animar que si las leyes de la animación que si el bounce que si esas cosas ¿vale? entonces vamos a ir aquí un segundito y vamos a abrir amigos Hollow Knight por ejemplo esto sería un juego de polígono tenemos aquí pues se ve un montón de polígonos aquí nos sale medio millón de polígonos nada más que la cabecita la leche porque así no me permite hacer esta grieta a esto no tiene especial mucho detalle a lo mejor aquí en el Steam lo podemos ver mejor ¿vale? podemos ver ahí los detallitos ¿qué pasa? esto no lo mueve un motor de videojuego el motor de videojuego y aunque sea un motor de videojuego si quieres renderizarlo sin meterlo en un motor de videojuego puede ser que diga compañero porque cada polígono tiene que recibir luz entonces es un cálculo que tiene que hacer el ordenador cuanto más tenga pues más complicado se puede hacer se puede hacer pero si puedo optimizarlo mucho mejor entonces ¿qué se hace? aquí on low y aquí ya podemos ver como yo en otro programa me he puesto a poner los cuadritos para que respete los volúmenes de hecho aquí si me pongo en esta distancia se puede ver como que hace una de un diente ¿no? una esquinita y y entonces esto el motor de juego lo podemos ver mucho no le cuesta nada ir ahí pero ¿qué pasa con los detalles? falsea ¿sabes? aquí es cuando entra lo que yo digo de la UV que vamos a pasarnos a ver un segundito es que es muy fácil es que a mí me lo enseñaron con un AK-47 digo señor por favor a ver tenemos el cubito tenemos el cubito imaginaos que es un dado ¿no? pues yo pongo aquí el número 1 aquí tenemos y aquí tenemos el 2 el 3 el 4 5 y 6 más o menos ajá sí se están superponiendo un poco pero bueno entonces literalmente es que es eso o sea ¿veis este modelo 3D? pues está dispuesto en un mapa 2D ya está para poder pintar encima ahora esto hay otro programa que te permite hacerlo directamente encima bueno este ya te permite hacerlo encima del propio modelo para evitar precisamente que aquí se corte cuando ¿sabéis? cuando estáis jugando un juego activo y y se corta la la textura porque es como que como que hay otra como que no como que no que inciden es clapping eso era porque no se podía es clapping porque tenían que que texturizar aquí porque esto es un cubo pero imaginaos un humano un humano más complejo entonces si tú intentas imagina que esto es una parte de la cabeza y esto es la otra pintar esto de manera que aquí coincida es difícil entonces por eso antes se notaba tanto ahora ya te permite hacerlo aquí entonces cuando hablamos de juegos antiguos pensamos en juegos sobre todo de Nintendo 64 juegos de la primera Play Nintendo 64 Sega Saturn que estaban ahí en el 3D en pañales básicamente si te fijas no tan antiguos realmente porque hay algunos que todavía se denota el corto porque depende del motor que uses tal se suele esconder por ejemplo si yo tengo una persona entera por ejemplo me pongo yo de ejemplo yo lo que hago cuando estoy modelando es que por aquí no hay nada o sea de aquí abajo no hay nada está la camiseta entonces eso me permite crear un corte justo aquí al crear un corte ahí lo que pasa es que ya me estoy ahorrando de doblar un montón de cosas y ya tengo un corte aquí entonces se desdobla mucho más fácil ¿vale? de todas formas quedas con el cubo es mucho más fácil me intentaron enseñar con AK47 un AK47 que no estaba ni bien modelada digo vamos a ver es una caja es una caja es sencillo claro tiene que ver entonces la relación entre el modelo en 3D y las texturas que le pongas encima lo que le pintes encima o sea como se coordinan ambas capas vamos a decir entre comillas con un mapa esto es un mapa de coordenadas claro con el mapa de coordenadas si lo digo con ese nombre se explica mejor claro que son 3 ejes son 3 ejes el X, el Y y el Z lo que tienes aquí claro entonces al hacerlo plano es como un dibujo entonces lo que estás diciendo es que dónde tiene que ir el en qué coordenada tiene que ir la textura que le estás poniendo claro entonces si esta es el 1 la parte de arriba y le digo porque aquí tiene que ir una línea rosa para decir ah vale aquí esto es la cara de arriba lo identifica y lo pone donde tiene que ir si yo lo y no se va no se va a volver loco no se va a cortar no se va a solapar con otra cosa se va a quedar ahí punto tienes que ir con cuidado con esas cosas muy bien aquí si yo selecciono esta de aquí ya me va seleccionando la cara que tiene definida esa localización tenemos esa y aquí tenemos la otra ya está si queréis ver un ejemplo de una V sería el RIS vale esto es más complicado esto sería una V de una cabeza tiene las orejas por una parte el cuello por otro hay un corte justo por aquí por arriba porque es donde está el pelo entonces se oculta siempre porque suelen ser visibles cada vez menos hay más técnicas para que no sean tan visibles pero cada vez son más visibles como el corte va por el cuello lo que te he dicho por ejemplo toda esta malla del cuerpo si hay una camiseta se borra porque pueden pasar dos cosas que cuando lo metan en el motor de render colisiones la camiseta con eso y eso es un problema y además tiene doble trabajo porque tienes que animar para que sea correcto la camiseta y el cuerpo si lo borras porque no se va a ver ya está madre mía ya me está explotando en la cabeza y acabamos de empezar la charla te lo digo en serio vale más sencillo claro si no no o sea lo entiendo lo entiendo lo entiendo pero guau o sea no veas tiene mapa de coordenada un cubito vale así es mucho más sencillo sí sí con el cubo se entiende el rigging sería eso es la retopología para para dejarlo de una manera mucho más sencilla por aquí yo el corte lo hice por aquí vale y de hecho se puede ver en porque tenemos aquí un visualizador bastante guay así entonces si yo ahora me vengo aquí podéis ver el corte aquí está el corte de la V de la mapa de coordenada para que me permita pues eso abrirlo y ya está y los detalles pues se transfieren con un mapa de normal aquí ya es un poco más complejo ¿qué es el mapa de normal? por ejemplo aquí tenemos lo que es el color ¿no? pues le está diciendo dónde tiene que ir el color de cada cosa esto sería la V del personaje esto es el glow es una cosa que brilla las plantitas que se ven que brilla y esto es el mapa de normales mapa de normales básicamente está diciendo está falseando los detalles es una capa de esto es una capa de una de las varias capas de color de textura sí, sí sí, de textura no de color lo que hace es que con tres colores da la información de dónde tiene que verse como que sale para arriba para adelante y cuando se tiene que ver como que se une no es no es real porque si tú mueves el modelo si yo muevo el modelo realmente aquí no hay profundidad en esto de aquí está como pintado no existe ¿vale? pero ese mapa de normales nos permite hacer que de lejos parezca que se está uniendo para adelante claro o para afuera y eso nos ahorra un montón de cuadritos porque no tengo que modelarlo es de mentira claro es solamente una imagen y eso nos ahorra un montón de trabajo bueno capaz que de trabajo optimizado de polígono claro básicamente en pocas palabras que la figura en este caso por ejemplo la cabeza en vez de tener que modelar también los agrietados de la cabeza esos agrietados que tienen sobre todo en el ojo en el cuerno y tal en vez de tener que esto modelarlos pues con la textura lo haces y queda resultón básicamente hay varios procesos que uno es que tú te haces tu malla base con poco polígono y luego tú ya en un programa de texturizado le dices porque quiero volumen aquí no quiero volumen y otro que es hacerlo como te dé la gana con todos los detalles del mundo hacerle la retopología o sea optimizar todos esos polígonos y tener poquito y luego proyectar esos detalles y crear un mapa de normales de manera y entonces le dices vale pues aquí tienen que ir estos detalles que he escutido antes pero ahora son de mentira no están realmente ahí como como geometría y eso el rigging rápido es literalmente hacer un esqueleto literalmente hacer un esqueleto lo que he explicado que le dices que esto de aquí arriba mueve nada más que la cabeza aquí tenemos uno que es el cuello los hombros es que es un esqueleto literalmente a cada articulación tenemos un un sitio vale y eso es lo que nos permite luego nuestro amigo bueno Blender lo que sea que usáis ahora vamos ahora vamos Blender la verdad es que puede hacer maravillas vaya una señora y eso es lo que nos permite aquí pues moverlo porque los huesos en este caso no son huesos son estos arizos pero el trabajo es el mismo eso es lo que nos permite luego animarlo fíjate que si lo muevo despacito como está es que el reiki es un trabajo entero incluye incluso programación porque estamos diciendo que por mover la cadera hacia abajo me tiene que mover la rodilla me tiene que pero mueve los ojos también mueve los ojos hacia arriba está moviendo los ojos está moviendo los ojos también porque hay que ver está agachando pero el punto de referencia que tenemos tiene un punto de referencia otro hueso efectivamente tenemos otro hueso entre comillas que está diciendo hacia dónde tienen que mirar entonces yo al bajar la cadera ese otro hueso no lo estoy moviendo y por eso los ojos se quedan mirando para arriba o para donde sea que lo esté moviendo esto es un modelo que tenéis gratis en mente no sé si lo queréis bajar yo es que de reiki en animación hice lo que hice en la escuela no me gustó mucho me gusta mucho más estupir y no he vuelto a tocarlo y entonces el modelo que tengo a lo mejor tiene mucho tiempo y no es el más adecuado esto me ha parecido bastante mejor y ya está es el proceso hace resumiendo hace un modelo con todos los detalles de la base sin preocupar lo convierte en un modelo con poco polígono muy optimizado para que lo puedan animar para que lo puedan riguear haces una hoja de coordenadas para decirle dónde tiene que ir la textura lo texturiza se pone un sistema de huesos y ya puedes animarlo si avanzado un poco más para juegos lo que se suele hacer es que yo tengo por ejemplo tengo una animación el idle que se dice la nomenclatura es la misma que en la animación 2D que es el ¿sabéis cuando en un juego están más que así? como esperando como cuando no se mueven que están como respirando en el celda en el celda lo he visto sí, sí por ejemplo en todo seguramente lo hagan sí en todo que los para y están todos aunque sea respirar eso es un aire ¿vale? entonces lo que hace es que programa un movimiento a lo mejor de brazo para arriba para cuando mueve el gatillo y luego tienes que animar hacer otra animación que sea pues para abajo o disparar o lo que sea y se van haciendo en secuencia ¿vale? muy complicado por eso no me metí porque no me terminaba de hacer muchas gracias así que por si le he metido la pata y he dicho algo que no es mejor no entro más claro es importante si sois artistas 3D saber un mínimo ¿vale? de rigging y de animación porque si yo no tengo ni idea de rigging cero por suerte no sé el caso pero si no tengo ni idea cero nada no sé sé lo que es lo que acabo de comentar yo ¿no? en plan de pues le pongo un sistema de huesos para que el animador no pueda animar pues cuando yo esté modelando y cuando esté haciendo sobre todo la retropología que lo he optimizado otra vez de polígono va a llegar el rigger y va a decir ¿esto qué es? no puedo riguear esto me es imposible porque no has tenido en cuenta claro no has tenido en cuenta mi trabajo claro porque por ejemplo aquí sobre todo las articulaciones hay muchas formas de hacerlo pero vamos a ponerla sencilla me hace falta uno aquí mínimo uno aquí en medio que es el que hace así otro aquí y otro aquí entonces si yo solamente he puesto este porque me respeta la forma porque yo como de la otra sé que tengo que respetar la forma y ya está digo vale pero entonces cuando yo hago así esto se chafa o se queda aquí y esto se queda aquí entonces hace así como una animación súper rara que no es la correcta entonces por eso es importante estudiar un poquito de rigging y un poquito de animación aunque no haga especial de hecho yo ahora vengo a hacer un reto que cuando llevas la parte porque yo sobre todo uso ZBrush hago mucha estructura y no había modelado mucho a mano entonces ahí me quedé tieso digo no sé hacer la mitad de las cosas entonces lo que voy a hacer ahora es básicamente volver para atrás hacer un reset y volver a hacer modelado en Blender escultura no me voy a parar mucho porque ya sé metodología UV rigging animación voy a volver a empezar otra vez de todo eso está bien volver a veces para atrás a veces no me sé ahí de no quiero aprender maya voy a volver a empezar otra vez no quiero decir a ver ahora los programas son todos los mismos vamos para allá ahora sí qué programas se usan vale en modelado tenemos 3 de Estudio Max nos lo recomiendo de primera pero bueno se usa es uno de los que se usan y se piden sobre todo en España ya están cambiando a mayas por suerte y por fin pero se usa mucho 3 de Estudio Max la licencia estudiante gratis el programa cuesta 1500 euros al año creo maya este sí lo recomiendo y el que se usa en todas partes para videojuegos en todos lados en doméstica sí lo tengo ahí dice Cristian comenta Cristian aquí entre nosotros que en doméstica hay muchos cursillos de modelado entre D sí doméstica es uno de los sitios donde yo no voy mucho porque al final conforme va aprendiendo ve a aquel artista que te gusta que ha estudiado aquello y ya vas tirando pero doméstica sobre todo para 2D en 2D sí que veo que la gente va directa a doméstica 3D yo no lo he visto mucho también esa es la cosa que os digo que aprendéis inglés porque en internet hay un montón más de recursos y es donde acabo tirando yo de manera rural porque se habla inglés bastante bien y no me paro mucho en español ¿hay malos recursos en español? para nada hay un montón de cosas muy buenas sobre todo tutoriales como no latinoamericanos pero para aburrir unos tutoriales maravillosos que ahora voy a poner un par de canales muy bien pero súper bien explicado o sea yo en maya lo aprendí con tutoriales camas que se llaman que es latinoamericano alrededor y bueno tenemos Blender por supuesto que es gratuito aquí es donde ahorráis de problemas porque la licencia de estudiante es gratuita si estáis estudiando en una escuela claro de que requiera de maya no en una escuela cualquiera ¿qué pasa? tú tienes que subir un PDF de una titulación de una matrícula yo ya no sé porque lo que hace el bot es buscar la fecha yo ya no sé si está estudiando derecho y lo pones si funciona no me he parado probarlo entonces queréis probar no para decir nada como muchos dicen oye esto que es y ya está y os dicen si queréis ahorrar de problemas vender es gratuito y al ser de código abierto otra cosa buena lo que hagáis lo podéis vender si usáis 3D Studio Max o Maya legalmente lo que hagáis no podéis venderlo no podéis usarlo de manera comercial en absoluto en lo más mínimo vaya de hecho creo que hubo un problema hace poco porque un juego está usando la licencia de estudiante y se la liaron para no me acuerdo cuál pero yo estoy con media estructura básica de la percutividad de la estructura efectivamente básicamente si comenta Cristian es que depende a quién la pregunte eso se llama old school que es que antes sí que es verdad que porque venía de gente que solo no existía Zetabras o Zetabras de hecho se inventó para otra cosa no me acuerdo lo que es decirte pero Zetabras no era para esculpir para cosas era para otra que no me acuerdo lo que es decirte pero evolucionó hacia ahí entonces antes lo que se hacía era modelar a mano todo no había esculpido o si era esculpido era una cosa muy sencilla entonces lo que pasó es que la gente seguía haciendo la base ahí y luego ya se lo llevaba a Zetabras yo directamente voy a Zetabras yo me encanta Zetabras y voy a Zetabras no me lo pienso es un problema porque luego me voy a otro programa y no es usarlo pero creo que parar a aprender pero entonces lo he dicho lo bueno de Blender es que es gratuito es de código abierto hay tutoriales para aburrir hay de código abierto hay plugins hay addons hay de todo gratis y tenéis que preocuparos cero entonces ¿recomiendo Blender? sí ¿es mejor más allá? depende de quien le pregunte seguramente la gente que le gusta Blender va a recomendar eso en los Blenders cuando a alguien le gusta Blender se nota porque eso lo dice Blender hace esto Blender hace lo otro a lo mejor estoy hablando de la fiesta ¿qué Blender? cállate ya cállate ya con el Blender pesado por favor no pero nuestro compañero Dani por ejemplo es muy de Blender lo recomienda muchísimo para todo el que es de Blender es de Blender y no me extraño porque la verdad es que es un programa muy bueno que sobre todo desde la última actualización 2.8 la última no pero la más grande que fue la 2.8 se nota un montón y hay gente que solo usa Blender porque no le hace falta más porque puede trabajar ahí perfectamente y lo tiene todo es que la ventaja de Blender es que lo tienes todo ahí no tienes que ir a otro programa y encima gratuito es que de hecho Visual 2 y Epic ya han invertido ya han invertido en Blender así que no está mal que sepáis Blender porque lo he dicho es gratis es que solo por ser gratis es que solo por ser gratis es que la licencia de Maya cuesta 2.500 euros al año es que ostras ostras madre es que no es Maya es que en Maya luego tenemos Sustan Painter que le he texturizado que también cuesta 1.000 euros al año luego tenemos Teta Brass que la licencia son 800 euros de por vida por suerte luego tendrás la licencia de ese otro programa que te gusta para hacer no sé qué que son un montón de pasta y en Blender lo tienes todo gratis quiero decir está huevo para no asustaros con la cantidad de pasta de los programas si vais a trabajar en un estudio de videojuegos generalmente el estudio de videojuegos proporciona licencia de los programas ahora para aprender en vuestra casa tocateja la ventaja de Blender es que es gratis y ahorráis de muchas cosas que no se tienen que hacer así que perdona perdona una pregunta si tú empiezas por ejemplo con Blender pero por por X razón tienes que pasarte al Maya el cambio es muy radical o es más bien fluido esto es una cosa que iba a decir después que es que el modelo es el mismo ¿vale? lo que tienes que hacer para modelar son las mismas herramientas exactamente lo mismo las mismas bases la cosa está en que la base es la misma exactamente la misma no tienes que inventarte una nueva lo único te tendrás que tirar una semana o dos aprendiendo dónde están las cosas en Maya la navegación en Maya porque no es igual que Blender así que tienes que estar a lo mejor en Blender para moverse es Alt y Click y en Maya es otra cosa no me acuerdo ahora yo ya lo tengo de manera automática y entonces como creo que era así y está en media hora así otra vez ¿por qué no se mueve? y es que está moviéndolo como está moviéndolo pero la base y eso es importante cuando estáis buscando tutoriales es analizar por qué se está haciendo eso por qué se está haciendo eso qué hace falta para conseguir esa forma esos volúmenes y no tanto para hacer esto tengo que pulsar estas teclas que me hacen que consiga que porque si no vais a aprender a hacerlo de esa manera esa cosa pero no vas a aprender a usar esa herramienta para hacer lo que sea que te haga falta porque las herramientas son herramientas la herramienta no es se usa para esto la herramienta es si te ha servido para hacer eso otro para adelante precisamente hablando de panorama si yo voy a iSoft si yo voy a iSoft y le digo mira no se usa Maya pero se usa Blender perfectamente y me dice vale es más gratuito o sea que tampoco tengo que preocuparme claro claro eso es consiga el resultado consiga el resultado que quiero sí claro muy bien si quiero que uses Maya pues te voy a estar te voy a tener dos semanas prendiendo Maya y muchas empresas sobre todo en Render no tanto modelado pero sobre todo en Render Pixar tiene su propio motor de de gráfico de renderizado con gráfico sí bueno gráfico es lo mismo pero es iSoft era el suyo tenemos el Key Engine y tenemos el Crossby tenemos el 6.000 entonces lo importante es que se os quede cómo se hace una cosa no tanto en cómo se hace en ese programa sino qué necesito para hacer esto texturizado tenemos Substance Painter ya está no hay más que hablar ya está Substance Painter vale se usa Substance Painter ya está el resto no lo podéis bueno es que se usa Substance Painter no hay mucho es que la cosa de Substance Painter y por qué fue tan revolucionario es que antes se hacía pues te ibas a Photoshop y lo que te explico antes cogías el mapa de coordenadas y dibujabas ahí en Substance puedes pintar en un modelo 3D directamente con capas como Photoshop con capas con anchor points con canales con mil millones de cosas y te ahorras un montón de trabajo te ahorras un montón de trabajo es mucho más fácil no significarse vale es mucho más fácil no significarse pero es mucho mejor que estar en Photoshop intentando que la textura encaje donde tiene que encajar los mapas otro tipo de mapas de los que no he hablado como el Ambient Occlusion que es básicamente la sombra que hace que dos objetos estén muy pegados si estos dos objetos están así muy pegados cuando dé la luz aquí va en medio a haber una sombra por eso ya te lo hace automáticamente el programa por ejemplo vaya a ver si es realista si es cartoon lo tienes que picar tú ah vale también depende es que depende de muchas cosas es que los procesos no son a veces no pero fíjate pero fíjate que el programa te venga con su sistema de iluminación incluido joder anda que no mola claro esa es otra tiene un sistema de iluminación ya puedes ir viendo cómo va a quedar no se va a ver igual pero te puedes hacer una idea porque tiene un montón de presets así que si lo va a llevar un Real Engine a lo mejor pone el preset de un Real Engine y ya te hace una cosa parecida vale entonces está bien podéis texturizar en Blender de hecho lo he hecho hace un momento pero nos falta la mitad de rato vale hay gente que texturiza en Blender que hace su trabajo en Blender le sale bien en Blender sí pero aquí ya si tenemos problema de que no puedo llevar lo que aprendo en Blender a malla o sea sustan porque sustan funciona de otra manera totalmente distinta no sé si hay algún relativo de sustan gratuito ahora no me paro de investigarlo se me acaba de ocurrir no lo sé pero bueno nos dice que estudiante gratis y si no pues no es mi problema a ver si me entendéis vale lo que queráis hacer vosotros ya Photoshop es importante que aprendáis lo básico en cuanto a nada niveles hue saturación contraste cambiar estas cositas un poquito de pincel porque a lo mejor te lo lleva de susto en el mapa de pintura y dices pero esto podría estar un poco falta no sé qué pero te lo lleva Photoshop y lo arregla ahí vale que no puedo comprarme Photoshop pues tenéis Krita que sería lo más parecido de manera gratuita el Sai que es más para dibujar igualmente y el Gimp que es de Linux no lo uso desde el instituto pero está ahí y por lo visto hay gente que lo usa y le va bien así que ahí está ahí tenemos Game Engine Unreal Engine Unity son los gratuitos que tenéis para que además se usan en la industria o sea son gratuitos y se usan en la industria más nos puedo dar contrastadísimos y además los piden o sea cuando vais buscando trabajo de 3D experiencia en Unity y experiencia en Unreal muchas veces porque lo he dicho si usan un motor ellos van a enseñar a usarlo porque no lo vas a encontrar o tienes que pagar por la licencia o directamente pues es que has aprendido en Unreal y con eso ya me vale y ya te enseño yo y de Esculpido nos pasa como con Subtampainter tenemos el ganador por excelencia que es Z-Tabral que es donde enseñé el juego Z-Tabral lo que permite es que puede usar todos los polígonos que te dé la gana prácticamente hay límite en el que el ordenador dice ya está depende de los ordenadores que tengas que te permite usar un montón de polígonos hacer el detalle que te dé la gana Blender tiene una cosa parecida también se puede esculpir muy bien en Blender hay gente que usa Blender para esculpir genial pero lo que vais a usar generalmente es Z-Tabral al final las bases estamos en lo mismo la anatomía es la misma los volúmenes son los mismos el texturizado es el mismo la herramienta es suficiente lo único que va a pasar es que vais a tener que aprender el otro dependiendo y tiene dos versiones ¿no? y tiene dos versiones una versión como Pro y otra más limitada ¿no? a eso iba Z-Brush está Z-Brush que es el estándar que tiene Z-Brush todo ¿qué pasa? tiene la versión Core Mini la versión Core la versión Core Mini esta verdad es capadísimo pero muy capado o sea tenéis pintar el de mover para pintar un poquito y ya es la gratuita la versión gratuita queréis empezar a trastear no tenéis ni idea de escultura está genial para eso ¿vale? porque es gratis y no tenéis tantas herramientas en medio como Blender porque en Blender también pasa lo mismo que llega a estos programas y tiene tantas opciones que digo ¿cómo se hace? usted te abra Mini Core Mini tiene la ventaja de que te ponen cuatro herramientas y dice tira empieza con lo que tienes con las pocas cosas que tienes de hecho una de las cosas cuando está aprendiendo escultura una de las cosas que te dicen es usa estos cuatro pinceles olvídate del resto usa el mover el de artilla uno que es para hacer surcos y realmente el otro ya me lo estoy olvidando o sea y el de suavizar ya está no usas más porque si intentas usar el resto es que te vas a perder y aprender y también te digo yo a esta altura y gente muy pro solo usa esos cuatro a veces que quieres rápido y usa un pincel de estos que directamente te hace una oreja que ya está predefinida te la sacas así y hay cosas muy locas por ahí claro si yo ya tengo la oreja es que a veces muchas veces lo que quieres es acelerar el proceso cuando estás aprendiendo cuando estás aprendiendo intenta hacerlo todo desde cero porque así vas aprendiendo lo que estás haciendo pero cuando ya estás trabajando quieres ir rápido entonces si ya tienes una oreja hecha la pones nadie se para a mirar orejas y si se van a pasar porque lo que sea porque hay un este de cerca ya tienes la base hecha y nada más que tienes que editarla se recicla en los videojuegos se recicla todo lo que os cajáis en Twitter de que en Resident Evil 8 hay objetos reciclados del 7 porque habéis parado por alguna razón a mirar esa caja que está en el fondo que no le importa a nadie esa caja no está en Resident Evil 8 está en el 7 en el 6 y en el 5 a lo mejor no pero es para que me entiendan a lo que no es si, si, si en la malla base de Dimitrescu es la misma malla base que han usado París a un poco no porque uno es mujer pero a lo mejor la de la gemela es la misma te lo digo yo es exactamente la misma que la he editado ya está entonces se rehúsa un montón pero un montón por normal pero muchísimo no hacéis una idea por normal cuatro veces más de lo que os quejáis en Twitter pero muchísimo un montón se rehúsa todo está rehusado todo, 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 todo es que es dinero que me estoy ahorrando ya no tiempo que también y ni trabajo es que es dinero que me estoy ahorrando porque en vez de estar en vez de estar esculpiendo esa ropa que se va a ver en primer plano estoy haciendo cosas que ya he hecho antes claro ¿para qué? y además si los motores son fíjate a mí lo que me sorprende es que los motores sean compatibles para poder reciclar esas texturas eso es cuanto menos no, no, no o sea claro o sea que tú digas a lo mejor un juego que es de la generación anterior tú tienes tus texturas hechas tú ves hechas y te lo llevas a otra generación eso wow eso no hay problema vaya porque lo básico es lo mismo tienes tu archivo OVJ que se llama de objeto y la información que tiene es poligonaje coordenadas y textura a lo mejor y poco más entonces le da igual eso da igual la textura entonces no es que diga este OVJ se hizo en la generación anterior ya no funciona es que es el mismo formato entonces te da igual la cosa de generación en generación de hecho por eso ahí se pueden hacer cosas intergeneracionales el problema de la intergeneración no viene en el modelado viene en el motor de juego que te puede dar unos problemas porque tiene muchas cosas pero el modelado es lo mismo yo ahora puedo coger un modelo de hace 20 años y llevármelo perfectamente a un motor de ahora no es el problema el problema es para atrás yo no puedo usar es que hasta el mismo programa yo cojo una cosa que he hecho en ZBrush 2020 un proyecto repito el objeto en sí no debería haber problemas si no ha hecho nada raro pero yo cojo un proyecto 2020 no lo puedo abrir en 2015 no puedo pero en 2015 ni en 2019 y en 2019.8 no puede una versión anterior no puede con una actualización ya la hemos moldeado y en Maya igual en Blender no lo sé porque Blender es mucho más amigable para estas cosas probablemente tampoco y bueno vamos a pasar porque si no podemos sí, 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 sí bueno Dios, ¿qué es todo esto? ¿qué es todo esto? ya habéis aprendido madre mía sí, para profundizar aquí hay un montón de referencias hay un montón de referencias de esto ya sabéis usar Blender porque habéis ido a Blender Guru ¿vale? que es un señor que es un tutorial en inglés pero habéis visto mil millones de veces a lo mejor si no es un poco 3D el Donut es posible que habéis visto un montón de gente que está empezando en 3D en Blender un Donut pues hay un señor que es que ya es un meme en este sentido que es el señor del Donut que es que te enseña a usar Blender haciendo un Donut porque es una figura muy sencilla y además queda muy resuelto yo también hice el Donut en la versión anterior de Blender y en la nueva entonces ya sabéis saber el programa habéis hecho tres barriles y cuatro espadas y dices vale, ¿ahora qué? pues tenéis un montón de cursitos en Flipped Normal o la gran mayoría Flipped Normal que aquí tenéis es que tenéis de todo tenéis modelos en sí tenéis Digital Painting tenéis referencias modelado de personajes estilizado, realista no sé qué introducción a la escultura aquí hay un montón de cosas de cursitos de introducción ¿vale? ¡Qué barbaridad! Bueno, hay un bundle que es introducción a Blender a Maya a Substant Painter a Substant Designer que son distintos a ZBrush introducción a Esculpido y creo que ya está súper bien y vale creo que no ha llegado a 200 dólares con lo cual en euros hacemos muchos menos igualmente no hace falta para profundizar en un tema como digo aquí podéis iros a YouTube todavía hay gente que aquí es donde se empieza a cobrar pero todavía hay gente que sube cosas o hay un artista que me gusta mucho que se llama Danny Mac que lo que hace es yo te explico una cosa a lo mejor más específica pero ciertos archivos o ciertas cosas ya te lo dejo en la base lo puedes aprender perfectamente gratis pero si quieres algo más detallado ya te tienes y suelen ser muy baratos no hay excusas suelen ser cosas muy baratas en Artstation tenéis el learning que desde que lo compró Epic es gratuito lo compró Epic y ahora es gratuito creo que solo este año pero gratuito Marketplace porque no solo está el learning tenéis el Marketplace aquí también tutoriales tenéis Cubrash ZBrash Guide Nomon es una de las escuelas más top del mundo si no la más top y tiene un programa que se llama Drummond Workshop que si lo pagas anual son 500 dólares que anualmente no es tanto es más barato que una escuela bastante más y tenéis a gente top pero top a nivel mundial enseñando a nivel mundial enseñando cosas una vez más está en inglés la digital la descubrí yo no la he visto pero he visto o sea lo he visto porque no no lo he trasteado yo pero he visto que tiene cositas aquí puede hay cosas de rigging y animación pero yo sobre todo me odio a la escultura así que lo siento por eso pero igualmente si investigáis un poco tenéis que encontrar cosas si investigáis cosas aquí tiene que haber cosas de rigging y de acción seguro incluso de otra cosa no es tanto profundizar en un tema pero donde podéis aprender Pixologic los creadores de Zetauras tienen un Twitch podéis ir para allá y hacen directo y podéis preguntarle y hay una ventaja maravillosa y es que suelen estar 60 personas van a leer tu comentario y tu pregunta y te van a responder es que es muy importante ¿vale? que bueno igual tenéis Twitch de artistas en concreto tenéis su Camroad que es una página como una tienda para contenido digital pero sobre todo artistas que te van allí venden sus modelos venden sus tutoriales los patreons de artistas que si no queréis estar pagando mensualmente pues pagáis un mes lo miráis todo lo que os interese y al siguiente lo desentendéis libros no nos libramos de estos cubos de páginas todavía aunque se puede bajar en digital por supuesto y la página donde yo compro es 3D total y un libro que tenéis que tener sí o sí es es Anatomía para escultores este Anatomía para escultores no sé si está en español por ahí os lo explica todo con volúmenes entonces es que es maravilloso por ejemplo aquí tenéis no sé tiene ejemplos de este tipo ¿no? la cabeza incluso en 3D para decir por ejemplo el brazo la cadena está súper simplificado esta es la cadena que se ha visto ahí arriba súper simplificado con colorines tiene tantos tipos de puntos de vista es el libro más básico que podéis tener para es que lo van a recomendar para allá donde van está en todas partes es maravilloso la verdad se prende un montón porque es que te lo deja fácil te lo deja muy muy fácil entonces si tenéis que comprar un libro que sea en YouTube todavía como he dicho hay gente que enseña un montón de cosas un poco más específicas porque todavía estáis en un punto en el que se había programado que tampoco habéis parado a y descargar archivos si estáis en un Patreon a veces en Twitter nos lo ponen gratuito plan de toma para ti o lo podéis o lo encontráis por ahí al descargar archivos sobre todo en ese centro turizado podéis ver cómo han hecho las cosas y se arrenda un montón viendo cómo lo han hecho a ver si es de cultura y tal normalmente lo que vas a buscar es un speed pull que es básicamente una persona que ha hecho una escultura y la ha puesto por 16 de velocidad y vas viendo cómo lo hace ¿vale? entonces aprender inglés again no voy a parar de repetirlo otra vez aprender inglés porque todo el contenido que he dicho hasta ahora es en inglés porque hay muchísimo contenido en inglés también en español pero gran parte del contenido es en inglés muchos de los grandes profesores son bueno de todo el mundo pero hacen futurerías en inglés entonces vais a aprender un montón si no sabéis inglés si no sabéis inglés pues mientras estudiéis cosas en español aprendéis inglés vuestro primer proyecto rapidito empezar por algo pequeño por favor siempre siempre empezar por algo pequeño por favor sí es que me gusta el ambiente vale pues haz una esquina de tu casa no hagas un mapa de 40 kilómetros no hagas un mapa de 40 kilómetros no hagas un videojuego tú solo no es imposible pero no te lo recomiendo intentad hacerlo sin mirar los tutoriales que ya habéis visto más que nada para que vuestro cerebro intente tirar de esa información si no sabéis hacer algo y haces facturado nuevo genial ese es el objetivo que tengáis a aprender cosas nuevas que no os acordáis pues echad para atrás y mirad pero la idea es intentar despegarse de eso de lo he hecho así 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 lo he hecho en este orden de esta manera con estas teclas sino de por qué lo ha hecho y para qué si me hace falta esto me hace falta esta herramienta no tanto de seguir un tutorial paso a paso usar siempre 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 por favor es que no sé quién que es súper pro no usa referencia digo claro porque lo has visto en un streaming que ha hecho ya 500 millones de cuerpos y no le hace falta porque ya se lo sabe de memoria pero cuando tiene un proyecto para él o para venderlo va a mirar referencia y si algún artista os dice sí perdón que te interrumpa solamente decir que esto lo recomendamos para todo lo que sea arte para todo 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 porque lo he visto en cómics lo he visto en ilustración gente que no usa referencias visuales y les digo no cómo aprenden los seres humanos por imitación por imitación y no es plagio no es plagio es tener una referencia ya está y con esto pasa igual hay una cosa hay una cosa que si tú coges un dibujo y lo copias literalmente sin pensar directamente copiarlo eso está feo sí ahora si tú coges un dibujo que te ha gustado mucho intentas reproducirlo diciendo a ver cómo lo ha hecho ahí está la diferencia claro tienes que analizarlo a la vez que lo haces me voy a quitar la gafa y sobre todo si lo subís decísle al artista oye he hecho esto no digáis esto es mío claro hay un no sé si lo conoceréis por nosotros pero hay un programa que se llama Pure Red que lo usamos un montón en la artista 3D que es un canvas vacío es un canvas vacío entonces tú vas de un lienzo lo pones aquí o de Google un lienzo y arrastras tus imágenes ah wow y ya está y las tienes y no tienes que descargarlas simplemente y ahí las tienes y guardas el proyecto y tienes tus imágenes y las tienes de referencia para poder mirarlo cuando quieras y ya está pero ponen tu segunda pantalla o creo que se puede superponer a lo que sea que estás haciendo y ahí lo tienes que guay está bastante guay la delegación va a ser un poco puñetera pero la delegación yo todavía me cuesta a ver poneos una fecha realista si por favor si tenéis que pecar de algo pecad de cortos yo soy de los que pecan de corto porque si peco de largo me pasa que digo ah tengo tiempo no tienes tiempo tengo tiempo y al final la última semana estáis ahí y al final lo podría haber puesto una semana antes y todo esto que estoy diciendo ahora lo podría haber hecho entonces si tenéis que pecar de algo de corto ya iré aprendiendo como son los tiempos generalmente vaya a pecar de corto por defecto ¿vale? si os creéis que podéis hacer algo en dos semanas no podéis hacer algo en dos semanas entonces paciencia paciencia por una fecha realista si habéis fallado pues si queréis que en una semana más podéis acabarlo o en otra semana os la ponéis si no pues oye cortad el proyecto y al siguiente ¿vale? también hay que saber parar porque si vais a estar en el mismo proyecto 80 meses no vais a aprender vais a estar con los mismos 80 meses es mejor es mejor hacer proyectos cortos y diferentes que el mismo al máximo de calidad lo que digo ahora cantidad sobre calidad al principio tener muchísimos trabajos muchísimas cosas que se ha quedado a media me da igual siguiente ya está no pasa nada no pasa nada es lo que tienes que hacer es lo correcto guay ¿vale? no es que lo he dejado a media y me gustaría acabarlo no tienes conocimiento para hacerlo y ¿sabes qué pasa? que si es un proyecto muy largo ¿vale? imagínate por eso no me gusta la escuela porque si yo estoy 6 meses con una cosa cuando estoy al mes 3 he aprendido suficiente para empezar otra vez de cero porque sé que todo lo que he hecho está mal y lo que voy a aprender después si yo tengo un modelado malo cuando estoy aprendiendo de rigging de animación sabiendo que puede hacerse modelado otra vez correcto cuando estoy haciendo rigging diré pues claro que no me está saliendo bien el rigging porque el modelado no está bien claro que la animación no me está saliendo bien porque el rigging no está bien porque el modelado no está bien entonces todo cortito y al siguiente y pasando ¿vale? vamos a hacer un poquito sí lo de cabrearse con los proyectos es una cosa totalmente natural ¿vale? no raro comunidad discos bajos discos ya punto no hay mucho más competitivo aquí hay foros como Polycount yo no he llegado a necesitar antes se han usado mucho los foros hay un montón de foros que yo ni me he mirado no me escojo yo uso discos porque hay mucha más la gente lo tiene abierto entonces a veces entra o puedes mandarle la alertita la alertita de la nariz de la ropa y que esté a lo mejor trabajando y dices ¿qué haces? déjame en paz ¿vale? pero es importante yo prefiero mucho más discos que foros más que nada porque lo tengo abierto y me encuentro a ver qué está pasando por aquí en un foro me tengo que meter y se me olvida es que no me escondo no es porque no estén bien están muy bien los foros y Polycount es uno de los que más se usa ahora mismo es como el foro de 3D ¿vale? a mí se me olvida es como tengo que entrar a Polycount no lo voy a hacer entonces tengo Discord con mil servidores de cosas y ahí está lo bueno de estos sitios recibís y proporcionáis feedback es importante en los dos sentidos recibís porque os van a ayudar con un proyecto que lo tengáis a medias o que ya habéis acabado y os van a decir cambia esto cambia esto cambia esto y proporcionarlo porque al enseñar aprendes porque recuerdas un montón de cosas que habías hecho o simplemente dices yo hice esto así pero ahora que lo estoy pensando lo podría haber hecho de todas maneras o a lo mejor dais un feedback erróneo y llega el profesional y dice quita para que tú no sabes y dices no, lo tienes que hacer así y tú también estás aprendiendo ¿vale? así que bien ser agradecidos siempre por favor aunque llegue alguien que os diga esto que has hecho no está bien y tú yo creo que sí pues le dices oye mira muchas gracias ya está no le digas ni que sí ni que no muchas gracias lo miraré es que aunque creéis que no es tan correcto echadle un vistazo aunque creáis que no que lo que dice no es verdad echadle un vistazo porque a lo mejor no sabéis tanto cómo os creéis ¿vale? el ego me lo bajáis sí, por favor hablando de ego estás preparado para recibir críticas cuando estáis empezando porque a lo mejor le habéis echado 120 horas a un proyecto llegáis súper orgullosos mirad lo que he hecho y llega el profesional de turno y dice todo mal todo mal todo es que es normal pero va a estar todo mal o mejorable de hecho lo raro lo raro es lo raro es que realmente lo tengas todo bien a la primera eso solo está reservado a los grandísimos genios que asimilan todo como esponja absoluto pero en realidad el resto de los mortales por no decir el 99% lo vamos a hacer todo mal a la primera esto hay que tenerlo muy asimilado y sobre todo yo lo siento pero los más jóvenes así empezamos todos y así es como se aprende y no pasa nada y no nos hundimos yo soy el primero que cuando empezó yo soy el primero que cuando empezó su primer proyecto entero de principio a fin como yo era el que ido por delante de la clase en principio yo en mi cabeza importante punto importante es que yo me creía que era el que más sabía y que qué bien estaba todo y llegaba mi profesor y decía esto es una mierda está mal ¿qué es esto? y yo no sí entonces a veces tienes que rebajarte un poquito sobre todo al principio cualquiera diría que al principio que es cuando no sabes es cuando más están también no, no sé qué no sé tanto muchas veces al principio es cuando te crees que sabes eso lo he hecho a posta en escudo no, no si es que eso lo he hecho a posta en eso lo he hecho a posta lo he dicho lo siento pero lo he dicho no me escondo no es que está hecho a posta dice pues está mal peor me lo pones porque si hay un accidente yo te explico pero si lo he hecho a posta está peor tú entonces eventos en España tenemos mundos digitales que son todo CGI ¿vale? CGI, animación y tal que se hace en Galicia yo he ido está super guay la verdad pero si lo que interesa a videojuegos tenemos la Nice One Barcelona que era la antigua Gaze World luego habrá otros eventos pequeños en distintas provincias investigar un poco pero lo gordo gordo serían estas la Nice One aparte de ir los del LOL a echarse partiditos te presentan un montón de videojuegos de proyectos finales y cosas y puedes ir allí a lo mejor no presentar porfolio pero si hacer contacto oye que guay tu juego como lo has hecho o hacer un contacto o hacer un lo que sea es que los contactos son importantes y puedes presentar currículum puedes presentar currículum o alguna cosilla o porfolio yo no yo presenté a ver al final son gente que está haciendo juegos tú puedes presentar tu porfolio para decirle oye si hacer esto si alguna vez te hace falta un modelador porque son gente que está haciendo videojuegos y en algún momento a lo mejor le va bien y se acuerdan de ti generalmente no van no va Ubisoft no va Ubisoft no va a ir Tecatechuk Unordi no van a ir cosas muy grandes pero pueden ir proyectos o gente que está saliendo de la universidad que pues mira si le has caído bien a lo mejor después te dice no me ha pasado pero puede ocurrir game jams ir a game jams eso es bastante importante sabéis lo que es una game supongo que es que va allí y en 24 horas una semana 72 horas tenéis que hacer un videojuego 4 o 5 personas y vais a aprender mucho sobre todo de trabajar con otros tipos de personas trabajo en equipo que si lo que he dicho antes de trabajar bien para el rigger que si porque si si sois el artista que seguramente de una game jams lo vais a hacer un poco pero bueno también os sirve realmente porque vais a tener que aprender a hacer el siguiente paso y vais a decir por eso tengo que hacer lo anterior si yo recuerdo de una game jams que vi un juego chulísimo que era como era de rol y hacía atributos a un montón de tipos de juegos en el caso de que llamabas al pruta como si empezaba en 8 bits y según los objetos que iba recogiendo pues decía has conseguido el sonido has conseguido no me acuerdo no me acuerdo pero el caso es que y al final conseguía llegar al 3D como si fuera el era Evolución o algo así vale Evolución sí y el caso es que al final llegaba pasaba por el estilo Pokémon Dragon Boy llegaba hasta el estilo Final Fantasy 7 Final Fantasy sí Evolant Evolant Ah vale era Evolant y eso lo hicieron en un día o en pocos días así en plan a toda hostia sí sí conocí al señor este en una Game Jam ganamos un premio y me dieron una cosa de juego así que tal disco tenéis Flipper Normal están en inglés lo siento Flipper Normal Pixelogic son los creadores de Rookies de Rookies es una página web de novatos vais a entrar y vais a decir esto es mentira no es de novatos pero es que la restricción es estar menos de un año trabajando eso quiere decir que si ha estado cuatro años estudiando pues puede ser muy bueno pero no haber trabajado vale entonces o simplemente hay gente que efectivamente en un año también hay escuelas buenas igual que no me gusta la escuela te digo que hay escuelas que suben en un segundo si queréis algo en español buscad artistas porque hay muchos artistas que tienen sus propios servidores y tiene que haber en español de hecho hay uno que vamos a hablar ahora lo bueno es pedir feedback este lo dices antes este lo dices después de un feedback un feedback uno ese es el cambio este es pati corto la nota simétrico la anatomía está regular y este ya pues tiene unas proporciones mínimo decentes y es más o menos asimétrico los músculos se notan mucho más está bastante mejor y ya el mismo render se nota que no tiene nada que ver vale va a haber artistas profesionales esos servidores por eso me lo he saltado ser profesionales educados por favor repito porque va a haber un profesional que os está viendo se va a acordar de vosotros y cuando encuentre vuestro currículum va a decir ah este es el que le dijo feo a no sé quién a Funalito pues trabaja muy bien pero tú no tú no porque no me da la gana ya está porque hay mucha gente esperando trabajo y tú eres un desgraciado así que tú no ya está entonces sed majo dadle las gracias por las cosas y si a alguien nos cae bien que de mallera y dejarle que hable ya está y decirle lección de vida lección de vida es que es que esto por eso digo esto no es de videojuegos es que es de en general y de arte en general realmente no se hay no se hay uno ni por favor van a tener un portfolio mucho más rápido van a saber tenéis que saber cuándo aplicar y cuándo parar porque corrección anatómica os pueden estar haciendo hasta el infinito infinita claro entonces llega un punto en el que por ejemplo este esto fue una corrección incluso cuando estaba hecho me dijeron cambia esto esto y esto y digo vale me ha pasado otra cosa porque llevo un mes con esto vamos al siguiente ya aplicaré esas correcciones anatómicas que me han dicho en el siguiente y esto es una cosa que hay que pedirlo durante el proyecto no solo al final porque a lo mejor hay cosas que ya no puedes cambiar claro que cambiarlas son una tarea ardua y titánica vaya así que durante el propio no la pongo explicando por saco a ver que generalmente es que yo yo me los conozco los conozco porque soy uno de ellos que me da igual es que el tío que tiene la misma experiencia que yo quiero saber que dice el que tiene más experiencia entonces está haciendo arroba 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 dejarlos tranquilos ¿vale? dejarlos tranquilos que estás trabajando este otro cambio de render sobre todo aquí los colores horrible si tú que dices que haces cómics los colores una cosa horrible fatal es que me gusta el morado entonces lo pongo en todas partes pero no se tiene que poner en todas partes especialmente el morado una cosa mala y aquí ya me dijeron que me enseñaron a hacer una edición realista en plan es que a veces me viene en inglés doable que se puede hacer una cosa de verdad y aquí además se nota mucho como la visión tiene que ir por la cola como tiene que ir a la aleta y como tiene que ir luego a la cabeza y luego ya tienes todo este área de descanso de vista tienes tu iluminación y queda muy guay esto es horrible aquí tenemos una tortuguita si se ve que está saludando aquí tenemos otro cambio esto fue para un reto apuntados a retos que no hubo ningún cambio real fue simplemente un cambio de perspectiva en modo 3D esto es un render desde un punto de vista me dijeron que falla que no tiene gracia le falta profundidad le falta de todo no pasa nada le falta de todo porque esta luciérnaga quiero decir que esta lo pensaba y me dijeron estudia composición un poco estudia un poco de composición aquí tenemos el como se llama el este de Fibonacci la Golden Rule inglés otra vez que pasas y ya luego hicimos una edición decente a lo mejor la alumna se nota demasiado y ya me ha llamado esa la atención pero bueno está bastante mejor que en comparación a estos dos la verdad es que le quedan cuatro vueltas vamos al tema escuelas y cursos podemos tener distintos puntos de vista sobre escuelas hay gente que ha ido a escuela le ha ido genial y me encanta a la misma escuela a la que podría haber ido yo aquí en España nuevamente y ha salido con un nivelazo súper bien y tal a mí no me ha gustado porque a mí lo que me pasa es que me suele gustar mucho ir por mi bola eso significa si estoy aprendiendo anatomía me aburro porque son tres meses de anatomía y yo a la semana me aburrío y empiezo a aprender cómo se ilumina en un red por ejemplo y tres meses de anatomía a mí me aburre especialmente cuando ahora hablaremos yo no soy partidario de estar aprendiendo anatomía es una cosa que te hayas para ver durante no aprender anatomía porque es que te puedes ir aprendiendo anatomía como he dicho 500 millones de años pero cosas que sí tenéis que tener en cuenta si no sobra el dinero los cursos son privados todos en España la gran mayoría y si es público porque ya lo he mirado yo y algunos habrán que salido bien no te digo que no pero generalmente es importante los alumnos que salen bien muchas veces investigan por su cuenta entonces ¿ha sido el curso o ha sido el alumno? entonces las escuelas privadas son mucha pasta son 3.000 euros 6.000 euros 4.000 euros 8.000 euros 12.000 euros si os vais a endeudar si os vais a endeudar si vais a estar sufriendo por dinero punto cero no vayáis porque podéis aprender perfectamente el internet no vayáis en serio si tenéis dinero y preferiría ir a una escuela oye, para adelante si es que lo que decía antes si es que al final sale más barata la inversión en cursillos de inglés o sea aprender inglés para poder acceder a los cursillos online en inglés que hay acholón y se ha acabado aparte de estar apoyando a artistas locales pero en serio es que son cursos muy grandes muy grandes que ocupan mucho tiempo que exigen un montón lo cual parece que está bien y en verdad está bien de hecho una de las razones por la que yo me metí en una escuela y me metí en una escuela fue la dificultad de estar semana a semana haciendo una entrega pero eso es lo bueno que tiene una escuela que te da ya el planning te da ya la estructura y te da ya una entrega esa es la parte buena entonces o estudia o estudia pues si no estás perdiendo tiempo estás perdiendo dinero y no estás perdiendo nada esa es la parte buena que tiene vale entonces si os falla sobre todo la disciplina y tal si os puedo aconsejar una escuela o un curso así muy importante porque aquí en esta casi caigo yo y aquí sí voy a decir el nombre fue el planeta de Agostini que me quiso enseñar enseñar a hacer videojuegos y eran 800 euros creo 80 euros no me acuerdo 80 si os enseño a hacer videojuegos correo porque os van a enseñar programación y unity en unity que a lo mejor a modelar un poquito a hacer alguna cosa pasa que porque es atractivo porque es más barato que lo otro más barato que es mucho más barato pero no os van a enseñar a hacer videojuegos hacer videojuegos es mucho es audio es arte es programación es lenguaje es no sé guión es Wii porque la Wii es otro tipo de artista el que hace los minimapas el que hace el icono del arma es otro artista el concept art es que son muchas cosas que no se pueden aprender en 8 meses no se puede no puede entonces si os enseñan a hacer videojuegos correr correr más todavía si os prometes que vayan a trabajar al acabar es mentira directamente Dios santo es mentira no es verdad os están mintiendo a la cara os están mintiendo a la cara no es verdad no vais a trabajar a determinado primero porque es un curso de caca y de segundo porque es mentira porque los cursos las escuelas más top ya te dicen oye cuando acabes aquí tenemos un portal de empleo pero es tu problema claro no te puedo prometer nada a lo mejor tenemos práctica a lo mejor una escuela muy buena y posiblemente si eres de los buenos te van a decir te mandan directamente a una empresa puede ser ahora tienes que ser de los buenos no es una promesa puede ser que si os prometes que vais a trabajar es mentira mentira correcto si queréis seguir a una escuela porque tenéis una amiga que es un amigo que ha ido a una escuela y le ha ido bien y queréis investigar puede ser a mí no me gustan pero hay gente que le viene a una escuela que prefiere a una escuela yo he estado en un curso donde a la gente le ha encantado la escuela y yo he dicho yo me quiero ir entonces hay gente para todo no estoy diciendo que la escuela sea el demonio para mí lo son porque ya no en 3D en general he tenido muy mala experiencia y yo ya prefiero aprender porque no tengo mi cuenta pero hay gente que va a una escuela y se lee muy bien entonces eso ya cada uno lo que he dicho antes es lo que tenéis que tener en cuenta si no tenéis dinero o si os prometen cosas que no son verdad ya está a partir de ahí importante investigar primero muchísimo más y no ya he investigado más busca alumnos pregúntale sin miedo mira sus trabajos a ver cómo han salido de esa escuela mira si ya sabían antes porque pasa obviamente que no voy a poner de referencia de mi escuela al que ha ido regular voy a poner al top y el top a lo mejor ya sabía antes de entrar es normal yo también lo haría es lo que tiene la privada es la cosa que tiene y la privada y la pública realmente haría exactamente lo mismo pero es que voy a promocionarlo con lo mejor que puedo obviamente yo también lo haría no voy a poner al que ha hecho un muñeco y no salió bien o a lo mejor es verdad que en esa escuela aprendí un montón obviamente a mejor trabajo mejor igualmente es que también el mismo cliente si ve un muñeco churro no va a querer ahora si os ponen pegas para enseñaros trabajos en plan no es que tengo que preguntarle al profesor que tiene por ahí algo no es que no lo tenemos online porque ahí ya empezaba a sospechar porque entonces los trabajos son regular si es de vuestro mismo nivel no vayáis a esa escuela si queréis el nivel para hacer lo que ha hecho ese alumno no vayáis a esa escuela porque vais a aprender lo que ya sabéis investigad también a los profesores por favor esto me lo solté yo si por favor hay gente que obligado que son buenísimos que a lo mejor están trabajando en Bioware o están trabajando en Bethesda y dices son buenísimos que porfirio tienes y digo sí pero es que no sabe enseñar es que a estos me he encontrado así por eso no me gustan las escuelas porque me he encontrado así ya no entraté en muchos sitios gente que dice madre mía son el top y digo sí pero no es profesor y luego te viene alguien que sabe además con un cuarto de lo que sabe el otro pero ese poco que sabe te lo sabe enseñar muy bien entonces me tira a los profesores si ya tiene si ya tiene tutoriales uno mirándolos a ver y generalmente si ya está enseñando por su cuenta es que sabe enseñar así que ahí bien si no pues es un poco suerte es que esto un poco vosotros ya en su condición personal yo lo único que os puedo decir es que si os vais a gastar un pastizal y no lo tenéis os tenéis que endeudar o os vais a sufrir no vayáis porque no hace falta ahora que mi madre le tocó la lutería en millonario o ha trabajado mucho y tiene un montón de pasta o es directiva de yo que sé qué empresa si te interesa tira para adelante ¿qué quieres que te diga? pero es que aún así ahora vamos allí me lo gastaría en otra cosa titulitis sobre todo en España ay la titulitis no lo hagáis por el título no no lo hagáis por el título es que seáis conscientes de que os hace falta si sabéis que queréis trabajar sobre todo en la pública porque va a salir imaginaos que empieza a salir ahora cursos de 3D de manera pública si queréis trabajar ahí os va a hacer falta un título oficial eso sí es verdad porque vais a ser funcionario si sois funcionario os hace falta un título eso es verdad ahí os hace falta el título genial queréis trabajar en EA Games van a ver vuestro portfolio y vais a ver si sois buenas personas que tengáis matrícula de honor en la escuela les va a dar completamente igual no pero es que he ido a Agnomon que es la top me da igual ¿sabes hacerlo? sí, adentro no, fuera ya está ya está entonces los títulos también pero y esto va igual ya que estoy hablando de inglés con el inglés va exactamente lo mismo ¿sabéis comunicar? claro, guay a ver, en un currículum siempre queda bien tener el título de inglés eso es verdad porque decir ese inglés lo van a ver en la entrevista eso es cierto pero se tienen que para hacer entrevistas y decir que tenéis el B1 el B2 el B1 pues es un puntito que tenéis claro fíjate con el tema del no, no, no si es que es así y fíjate te iba a decir con respecto al inglés que mi colega Omar él ha trabajado en dos estudios uno de videojuegos en Valencia y otro de animación en Tenerife animación 3D como concept artist ¿vale? y realmente era como la ONU es decir tenía compañeros de Francia de Dinamarca de Lituania de todos sitios menos españoles hombre algunos había algunos había brasileños claro y fíjate estaban ahí en la mini ONU y hablaban en inglés cada uno con su acento pero pero para comunicarse lo necesitaban obligatoriamente esto es así entonces algunos ejemplos de cursitos volvemos exactamente a las mismas páginas web y alguna más que flip es normal es que flip es normal y de todo son dos chavales que aprendieron un montón de CGI no hay tanto para videojuegos pero alguna cosa hay pero aprendieron un montón de CGI bueno no en la escuela y vieron que les gustó enseñar y si tienen una página no van a enseñar y acabo siendo un marketplace entero un mercado de tutoriales de artistas distintos entonces está muy bien CG Master Academy Nomon Academy Online cursos de artista en concreto este en el que estuve yo de Stamail de Apiel Academy de Foligon es un señor que me encanta que he estilizado Sein Olson que es cartoon lo tengo que mencionar porque desde que me escribí para ver un par de cosas suyas no para desfamearme el genio que tiene un curso digo vale ya lo sé gracias pero trabajo en Disney y está muy guay la verdad lo que hace en español Odin 3D vale este es un señor de aquí de España y es de los que el que más he oído yo en español de España es Odin 3D y sale gente muy bien preparada he visto un montón de trabajos muy chulos y es barato no es especialmente caro tampoco de hecho a lo mejor me estoy colando pero ahora está de rebaja así que y tiene cursos de iniciación de hecho no me estoy colando quiero hacer uno suyo de Blender de videojuegos que vale 11 euros y originalmente valía 125 wow y valía 125 entonces y claro al ser español es que además le podéis hacer preguntas o os va a meter a su disco por hacer cualquiera de sus cursos creo y ahí también una comunidad de español por ejemplo así que si no sabéis inglés todavía este es un buen sitio de preguntas TJ Spectrum ahí tenéis también de rigging y de concept y de animación Art Heroes es de el cultivo también para inspiración el estado de la lista y Likeness Likeness es cuando queréis hacer a Robert Downey Jr. exactamente igual entre ustedes ¿vale? o sea Likeness es pues Likeness aprender inglés sí aprender inglés que se parezca mucho básicamente más cosas en español el Udemy tenéis el Domestika tenéis el Youtube tenéis por supuesto sé que se repitan a veces las páginas web pero en las páginas web tenéis cosas gratuitas tenéis cosas específicas y tenéis cursos enteros de varias semanas a veces se repitan a veces son una cosa concreta después de esto después sería el punto ya he hecho mi propio proyecto he hecho un personaje entero que bien me va pero quiero meter ese último pasito ese ser profesional ¿vale? entonces están los mentors los mentors son cuando estás de contratas a un profesor para estar de uno a uno es un mentor es un mentor sí un mentor sí es un mentor sí en español un profesor que está contigo y ya normalmente suele ser una clase de hora y media a la semana dependiendo de cada uno pero suele ser ¿qué pasa? Odin 3D por ejemplo tiene tiene que haber más mentores en español Magic English más fotos de stock aquí sí tenéis que saber inglés porque van a ser videoconferencias ¿vale? si no manejáis mucho en inglés os recomiendo entonces sí que busquéis algún mentor en español porque aquí va a estar de uno en uno y tenéis que entender lo que os está diciendo y no tenéis sus títulos ¿vale? entonces si no habéis llegado a este punto y aún en inglés lo tenéis un poco flojo o lo entendéis pero no sabéis comunicar o tal yo qué sé buscad algo en español aquí ya aquí estamos hablando de otro nivel esto ya es bastante mejor ¿vale? se me va a pasar ya así porque si no vais a entender lo que os dice es que aquí es mucho dinero otra vez lo único que me parece es que está bastante mejor aquí porque la escuela es mucho dinero al mes al año con varios alumnos con un profesor que está con varios alumnos aquí es uno a uno con un proyecto que os va a corregir entonces primero ir cuando ya sepáis cosas no es que no podáis ir al empezar pero es que todo eso lo podéis aprender gratis o por cursos muy baratos entonces gastarte 800 euros por una clase a la semana en un mes a ver repito si puedes probablemente sea hasta lo mejor si puedes en tanto de que no te va a doler de poder de no doler de no de que tengas 800 euros de que no te va a doler oye pues es una opción pero generalmente estas cosas pues si puedes aprender lo básico fuera eso que te ahorra tenéis que buscar a alguien que trabaje en la industria que queráis si quieres trabajar en Riot Games para hacer la siguiente skin de Morgana del LOL buscaos a alguien que que haga eso ¿vale? costa a alguien que haya trabajado en Riot de hecho hay una que os voy a enseñar ahora que os guste su arte por supuesto y que le veáis que les gusta enseñar generalmente si les gusta enseñárselo porque ya tiene tutoriales o si no tiene tutoriales porque los cobra cosa que es totalmente normal a veces en las stories de Instagram normalmente podéis encontrar cómo comparte algún tutorial alguna cosa rápido o le podéis preguntar a su DM a su mensaje personal privado y os va a responder o vais de lo que respondáis ¿cómo hago un personaje? va a decir oye vete a mi curso pero si le buscáis donde está este botón no parta o en Twitter va a hacer retweet a cosas se nota cuando quieren enseñar a los demás ¿vale? empezar con lo de trabajo no vayáis de cero por si vais de cero quiero hacer esta cosa va a decir empieza ¿qué sabes hacer? no lo sé empieza va a estar una hora y media así ¿ahora qué? entonces estáis con algo de trabajo ya hecho si estáis haciendo un personaje pues ponéis con ese personaje y cuando ya digáis me ha atascado me ha atascado o esto yo creo que lo estoy haciendo mal pues metéis un mentorship y estaréis una hora y media a la semana con esa persona son muy caros os van a dar mucha información así que hacedlo cuando tengáis tiempo y energía ¿vale? no lo hagáis cuando estáis acabando el máster del TFG ¿vale? hacedlo en verano o si no estoy trabajando no estoy haciendo nada porque no te la gana pero hacedlo cuando tengáis tiempo y energía y porque vais a tener que estar corriendo bien fuerte porque es lo que te digo de semana a semana y estáis con una persona que sabe mucho tenéis que exprimirlo al máximo aplicad el feedback que recibís no trabajéis una semana que os digan corregir esto y a la semana no habéis hecho nada o poco porque os van a decir pues es la voluntaria que tienes tío no sé qué te digo que estamos ahora y media mirando al techo no le puedo decir nada más no me ha traído nada nuevo importante cuando acabéis decirle ¿ahora qué? ¿busco trabajo? o... bueno es una cosa que tendréis que estar haciendo precisamente desde el YouTube en cuanto sepáis un poquito es que no perdéis nada entonces si sabéis ya manejaros un poco empezad a echar a lo que sea que si hacer otro Mentorship de otro artista lo recomiendo o hacer uno de marketing que es importante de hecho hay una gente que tiene un Mentorship de career de carrera o sea no es de arte es de cómo llevar tu carrera preguntar cómo vais que os falla todo lo que podéis que hacer ahora básicamente Mentorship igual donde podéis hacer Mentorship tenéis la Mentor Coalition que es donde les voy a enseñar ahora la que os digo del nombre ¿vale? os venís a sí, sí, sí os venís aquí a la Lama estaré aquí de de level design de criaturas de aquí está la serie que os digo animación materiales Unreal coaching armas props vistas concept también también que parece que es más career coaching es eso que os ayudan en vuestra carrera a trabajar y es que se me pone en medio el botón de esta es la señora del LOL que os digo ahora eso es precio esto es una clase ¿vale? esto es 6 horas en total 4 sesiones de hora y media vale tenéis esto que es una clase una clase sola suelta sin más bueno en fin tenéis 6 horas al mes 4 sesiones de hora y media son 200 euros y 5 meses porque son 2000 euros por eso os digo es que esto es lo que os cuesta 3 meses de una escuela entonces ¿dónde lo gastaría yo? aquí ¿dónde lo he gastado? en la escuela entonces por eso lo puedo decir a ver si me entiendo entonces y y eso es mucho dinero pero es poco dinero no sé si me explico es que según como lo aproveches claro y depende de cómo lo mire claro claro ¿hemos hecho dinero de golpe? sí es lo que vale sí claro es que si estás ya en esos niveles y y y estás pues sí bueno sí que de todas formas si empezáis en vez de ir gastando lo que te digo en vez de gastar un patista en una escuela de golpe ir apartando poco a poco y cuando digáis ya está pues vais a tener un ahorro para meter a estas cosas pero si es que todo esto es progresivo si es como hemos ido viendo a lo largo de tu charla si es que empezar por los cursillos online que hay a Cholón en inglés pues sobre todo otra vez volvemos al tema del inglés y a partir de ahí poquito a poquito y ya está sin ningún problema adaptado a tu a mira el Odín aquí aquí está en español aquí tiene además además le puede echar una tablita que hago no sé donde me meto así que ya ven ya ven y estos son los packs pero creo que podéis como invitados estos son los packs personajes utilizados 250-65 250-65 de curso avanzado criatura actualizada 300 materiales este está cerrado así que está entero curso de animación en Blender 35 euros ya ves si es que está tirado si es que está tirado está regalado y he visto a la gente muy contenta con él así que esto os puedo decir que igual porque si pasa que cuando te miras cosas en inglés la gente suele ser profesionales que suele costar mucho dinero te vas al local y dices que huele huele a que sabe poco pero no sabe mucho más que yo este señor vale aquí ya os puedo decir me he investigado mucho en el tema eso es totalmente cierto porque yo ya no voy por defecto al inglés que es mi segundo idioma prácticamente pero prácticamente no a mi segundo idioma pero aquí tenéis ahí flaseando y yo me mando en fin aquí tenéis alguien en español que está muy 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 bien y que es que yo voy a entrar aquí ahora o sea que bueno Dynasty Mentorship esto lo aprendí mientras siempre preparaba esto CG Spectrum aquí tenéis también Mentorship de otras cosas de Rigging de animación y tal y Art Heroes creo que también tiene Mentorship así que guay este es importante al Hero también aquí de los que yo bueno de artistas por supuesto como os he dicho tenéis algunos que tienen sus preguntas mi Foligon es que es un señor que me gusta un montón y es que en algún momento haré cosas suyas pero como no es tampoco mi objetivo ahora vamos a hablar de eso de currar como él es un estilo que me gusta mucho pero no es al que yo voy entonces es perder el tiempo y el dinero vais a aprender un montón seguro pero si queréis trabajar para el próximo Dragon Age no os habéis estilizado os puede gustar mucho no te digo que no pero si vuestro objetivo es ese estar expaliendo el tiempo entre comillas no es que me gusta mucho pues ya define tú si disfrutas más hacer estilizado para figuritas que si prefieres trabajar en Dragon Age pero si quieres trabajar en Dragon Age pues tienes que trabajar de cierta manera si no lo disfrutas pero es que me haría mucha ilusión pero es que no lo estoy disfrutando olvídate es lo que les gusta ¿vale? es importante portfolio y trabajo vamos a ir a este tema ArtStation ArtStation no sé en donde tanto pero en 3D el portfolio está en ArtStation porque la gente va allí a mirar a buscar gente los recruiters van a ArtStation los recruiters son los recruitadores yo mismo busco a la gente van a ArtStation claro de cabeza es que no van a otro lado no se van a molestar en buscar en Instagram ArtStation es que está ahí no te van a pedir tu portfolio van a ir a ArtStation a ver que viene entonces ArtStation sobre todo en videojuegos o en algunas cosas de arte en TGI si me ha pasado que me han pedido Demo Reel o sea un vídeo de 1 o 2 minutos 1 o 2 de 1 minuto ¿vale? algunos van a decir 1 o 2 minutos 1 minuto ya está ese 1 o 2 minutos ese o 2 dejadlo para porque por lo que sea va a durar 10 segundos más ¿vale? 1 minuto ya está porque suficiente para demostrarlo cuando una persona está buscando vuestro portfolio también no gusta de borril vuestro primer trabajo va a ser el mejor que tengáis si no le gusta va a pasar al siguiente porque tiene otros 50 que ver y si le gusta pues ya sí tiene un par de trabajitos más y ya ponéis vuestro ArtStation y tal y ya pues irá a mirar si le interesa pero como el primero sea no pon primero tu segundo esto es una cosa que se dice pon tu segundo mejor trabajo y al final ponés el mejor no el mejor primero y ya está para que se quede conciso y el mejor y ya está el más puto y si hay alguno del que no está orgulloso o que es literalmente si yo he hecho un velociraptor maravilloso ¿vale? luego tengo mi otro espinosaurio que es de hace tiempo y es regular o no tiene la misma calidad ¿para qué voy a poner ese segundo? yo ya se hace un dinosaurio ya lo he enseñado ya está a punto pon otra cosa sé hacer pues pon una espada es lo que tengo yo sé hacer también anatomía humana pues pon un humano pero lo importante es que eres criatura pues pon una criatura de primera pum y si tienes mucho trabajo de criatura pon solo criatura eso es lo que iba a decir ahora centrarlo en una cosa especializarse si quiero trabajar a hacer el siguiente dragón de Dragon Age porque quiero hacer el siguiente hace dragón está bien que aprendáis otras cosas de vez en cuando en el camino para uno descansar la cabeza dos aprender otras técnicas que os pueden servir para pero si queréis hacer dragón hace dragones a lo mejor os puede servir hacer dinosaurio a lo mejor os puede servir hacer pelo porque queréis a lo mejor después aprendéis a hacer por ejemplo a partir de hacer pelo podéis aprender a hacer espinitas ¿no? por ejemplo y aprender otros otros tipos de trabajos que pueden servir para esa misma forma pero usando otra cosa para conseguir otro resultado que nadie ha tenido antes por ejemplo o que también pasa que cuando estéis estudiando por vuestra cuenta decís madre mía soy buenísimo he descubierto esto y resulta que una cosa que lleva haciendo todo el mundo 15 años ¿vale? ocurre pero bueno pero ese momento no lo quitarás no tengáis 500.000 piezas de ahora ya es cuando cambiamos el chip de cantidad sobre calidad ahora es calidad sobre cantidad aquí en porfolio sí en porfolio hay que hacer así para aprender cantidad sobre calidad pero para porfolio calidad sobre cantidad porque con unas piezas es que quiero hacer personajes ¿qué tiene que tener un personaje? anatomía correcta ropa algún asset y algún arma ahí ya me está enseñando 500.000 millones de cosas que sabe estructurizar que sabe hacer retropología que sabe hacer UV que sabe hacer hard surface o sea superficieatura como espadas y tal que sabe usar cierto programa que sabe usar otro programa no está saliendo todo en un personaje no me hace falta más si me quiere enseñar otra cosa o algo en específico porque a lo mejor quiere ser el que hace la ropa a lo mejor personaje está bien pero me pones ropa y luego me pones ya una chaqueta aparte con muchas más bits y muchas más otras ¿vale? pero con una sola es que incluso con una sola es que ya no te digo los mejores trabajos es que hasta con una vuestra assertion una pieza intentad que no que tengan algo que ver pero con una es que ya podéis es que con una ya podéis más que suficiente tenéis más que suficiente ya sé que al principio pues tenéis un montón de trabajos que estáis orgullosos porque es que aquí aprendí a hacer no sé qué me da igual al recluter le da igual es que le da igual porque sí aprendí a hacer una lámpara en hard surface y digo sí pero es que tu personaje ya tiene una cha y que está bien hecha a lo mejor que te has parado a hacer la lámpara súper bien para el portfolio y miran tu primer trabajo que es un personaje y la hecha hasta regular y dices ah tú no y resulta que tenéis un trabajo maravilloso al lado que no se han parado porque han dicho este mejor por ejemplo a lo mejor algo muy específico pero la idea es la misma a lo mejor muy específico lo he dicho no se van yo creo que por eso vaya nada pero la idea va por ahí poner mucho esfuerzo en el frente podéis tener un personaje increíble y maravilloso pero luego lo tenéis en la oscuridad más absoluta y no se ve nada se aprecia fatal haced una buena iluminación no es tan complicado os voy a enseñar en un segundo la mejor iluminación que podéis tener una aquí que es el foco importante otra de relleno por este lado por aquí abajo así en tres cuartos una por aquí otra por aquí abajo y una rim light que se llama que va por detrás ya está con esas tres va y sobra punto no hace falta tres luces os lo acabo de enseñar luego ya cuando empezáis a buscar un poquito de iluminación os vais a decir ah es verdad y lo vais a aplicar pero en serio buscad tutoriales de iluminación buscad tutoriales del red de buscadores tutoriales del motor gráfico donde vais a usar ese personaje muy importante tenéis una cosa que es donde hemos visto el hollow light que es más hermoso el tumba ¿vale? este es el que se usa para enseñar videojuegos es un visor no es un motor de red de para videojuegos ni nada es un visor quizá no es un visor ¿vale? bueno mejor enseñaros el programa vamos a ver el hollow light y ahí tenemos bueno no exactamente el programa pero este es lo que vais a ver lo guay es que lo podéis poner en un código de embed lo podéis poner en página web y tenéis aquí el modelo para poder visualizar por ejemplo aquí podemos ver la topología entera del personaje ¿vale? aquí podemos ver el aloe vero que es el color sin más sin sobra ni nada el color planito así color plano las normales ¿vale? aquí tenemos ¿veis cómo está aquí el detalle faseado de la de la alita esta y aquí la grieta entonces esto está muy bien aquí se visualiza muy bien todo y al ser un motor de de juego ¿vale? este actúa como un motor de juego digamos es real time o sea en tiempo real entonces marmoset toolbar se llamó ah este marmoset toolbar sí entonces el programa lo que tiene es cambiar la iluminación como te la gana hay un montón de de forma de ver las cosas podéis cargar animaciones también está súper bien para ver cosas hasta poder cargar animaciones pues en vez de estar esto aquí quieto pues puedo darle al play y ver cómo se va moviendo es que está muy muy bien y en vez de tener que cargar renderizar un vídeo de un de un real pues me vengo aquí pongo a mi persona que pongo mi animación y ahí lo de ley hay otros como Sketchfab que directamente subes tu modelo y ahí lo tienes es una página web en el que se vende en 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 el que se vende en el perrito este y aquí tenéis también el personaje en 3D mira con su animación madre mía y también tiene su visor aquí es esto es para enseñarlo digamos y aquí podéis venderlo y tiene un visor 3D ¿vale? lo cual está bastante bien porque aquí podéis también poner el color base el metal que en este caso lo tiene la docencia el formato de normales mira los huesos esto es lo que mira fíjate madre mía la influencia de los huesos por ejemplo estáis viendo aquí esto es lo que quería enseñar antes esto está diciendo con este color que tiene que mover un poquito de esto y un poquito de esto el naranja está diciendo además lo podéis estar viendo en la cola como mueve hasta aquí partir de aquí este hueso cuando lo mueven no mueve nada más que esto de aquí lo que está en naranja ¿vale? la oreja por ejemplo tiene su propio hueso que es verde esto que es para el pelo los huesos no solo literalmente huesos sino para lo que le haga falta y no sabía que se podían poner a ver lo acabo de ver no sabía que se podían ver los ojos también madre mía los ojos los párpados tienen su propio hueso increíble la lengua también tiene su propio sistema de hueso podéis ver la malla entonces esto también lo hace lo de los huesos ¿no? esto lo acabo de ver yo ahora no sabía que se podía hacer con el hueso madre mía no sé si se pueden ver los huesos como hermosés no tengo ni idea lo que me acaba de pegar la cabeza no va a saber no tengo ni idea ya he vuelto a quitar la no pasa nada ahora 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 sí si vamos ahí ya finiquitando muy rapidito voy a acelerar cuando estoy empezando y mandáis portfolio y tal os van a rechazar un montón pero muchísimo una cantidad increíble porque van a decir lo más normal del mundo lo más normal generalmente os van a rechazar generalmente va a ser con un bot y muchas veces no os van a decir nada alguno me parece un poco feo porque simplemente podría programar un bot que diga oye tú vale pero bueno buscar recursos sobre cómo clavar entrevistas esto no tiene nada que ver con el 3D pero bueno hay un montón por ahí hay algunos que 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 ponen blogs en ArtStation no podéis buscar algún artista en concreto eh que pone blogs de cómo hacer entrevistas para preguntar y tal aplicar a lo que os interese si hay un programa una esta de 3D Artists no es que busca esto es lo que iba a decir aplicar a lo que os interese 5 años de experiencia tenéis que saber Unreal, Unity, ZBrush, Blender, Maya Sultant Inter, Sultant Designer Adobe Photoshop Adobe Photoshop no toda la suite de Adobe toda enterita eh tenéis que saber un Sastre de Coat Topogam no sé tú un Unreal Engine ya lo he dicho da igual no sabéis da igual aplicar están buscando a la persona perfecta generalmente vale 15 años de experiencia en la industria pero si pone Junior me da igual 15 años además no suele haber puesto Junior entonces vosotros aplicad porque esta empresa a veces por el portfolio y diga vale para esto no pero tiene potencial lo vamos a meter de Junior vale entonces aplicad igual sí que no echen para atrás eso esas ofertas locas de mil cosas que piden porque en verdad luego lo destinan para otra cosa o te guardan o te tienen en cuenta yo que sé no hagáis spam vale revisad vuestras aplicaciones y personalizarlas no le mandéis a Rito a Riot Games la vio aplicación que la habéis mandado Ubisoft sin mirarla porque ponga buenos días Ubisoft y dice pero si que me estás contando yo soy río entonces es importante que la personalizad un poquito aunque sea tened vuestra plantilla vale yo entiendo que no podéis estar una por una porque voy a aplicar en millones de sitios porque queréis vuestro primer trabajo tened una plantilla vale pero a ver córrerla un poquito porque que sé portales de empleo rápido Artestation Jobs Polygon Academy LinkedIn tenéis que estar en LinkedIn en LinkedIn por favor voy a repetirlo tenéis que estar en LinkedIn que os va a dar más trabajo de todo la red de contacto tenéis que estar en LinkedIn la red de contacto es lo que más trabajo va a dar y la autocandidatura es muy importante porque siempre he hecho aunque no estés buscando trabajo de decir oye si hacer esto cuando quieras pues aquí estoy esa gente cuando vaya a buscar trabajo lo va a guardar si le interesa claro si no tiene tiempo vale pero lo van a guardar y cuando vaya a buscar a alguien no se van a parar a hacer un anuncio es muy pesado van a decir van a mirar lo que ya tienen entonces a lo mejor por la autocandidatura por la simple iniciación de decir buscan trabajo aquí pueden decir vale para adentro vale por favor y o tips es mucho más importante tener una buena pieza que muchas reguladas ya hemos dicho la agenda de disciplina que es algo pequeñito porque tenéis control sobre ese pequeñito podéis decir que se ve que se no y si tenéis 40 kilómetros de terreno tenéis que rellenar 40 kilómetros de terreno con cosas que no están muy bien hechas si tenéis una esquinita o un personaje muy pequeñito muy sencillo podéis estar más tiempo en esas cosas pequeñas si es muy complicado vais a tener una cosa que está regular tiene muchas cosas pero está regular esto ya lo he dicho trabajamos en tu portfolio según la persona la que queréis aplicar estructura de motivación objetiva esto es la ventaja de la escuela que esto ya te lo traes pero bueno si estáis por vuestra cuenta tenéis que tratar vuestros estudios como un trabajo de tiempo parcial usad el tiempo que tengáis si tenéis media hora al día si tenéis media hora cada tres días media hora cada tres días ya irá su nombre paciencia con calma mucha paciencia sobre todo al principio porque encima de que estáis poco tiempo va a salir mal encima de que va a estar poco tiempo va a salir mal entonces mucha paciencia el arte es una carrera de fondo va a tardar fácilmente un año en empezar a decir ¡eh! soy bueno mínimamente bueno no soy manco mejor dicho no soy manco si estáis por vuestra cuenta planea vuestro estudio y objetivo de manera específica no digáis quiero aprender Blender Blender es enorme ZBrace es enorme Substance Painter es enorme no podéis pararos con un programa hasta que lo hayáis vendiendo entero el manual es así de gordo bueno es digital ese no podéis leer los manuales de Ben cuando por cierto sorprenden eso vale a veces buscáis cosas que dices ¿es que estaba en el manual? es verdad sobre todo Autodesk cuando vais a buscar ¿cómo se hace esto? no te salta un tutorial te salta una página de los manuales por favor usa el tiempo que necesitéis si habéis estado tres meses con algo y usa otra semana porque tres meses ya a lo mejor estáis pasando depende de que hay gente que se tira un año entero con un personaje yo lo de un año entero con un personaje a ver repito es que si tenéis media hora al día pues voy a estar un año entero con un personaje pero si le hace falta un poco más paciencia un poco más si le hace falta un poco menos igual a ver más rápido no sé o corta antes de tiempo porque decir ya basta de este proyecto ser consistente y esfuerzo mucho por favor si yo sé que la bueno esto me lo ha saltado y a mí me parece muy importante hay gente que busca la motivación busca el momento de ay que ganas tengo de hacer cosas es una herramienta muy útil pero el trabajo diario lo pone a discutir el no tengo ganas pero me pongo o no cinco minutos aunque sea porque al final uno de dos o estáis cinco minutos y decir no puedo más con tal descansar por favor parad parad la cabeza un poquito de verdad no estáis mirando otra hora el tiktok parad parad un poquito si habéis estado cinco minutos y estáis quemados parad respirar un poco tumbado en la cama si tenéis que dormir dormir es que la gente se olvida esto entonces al menos empezad porque va a estar cinco minutos al final va a estar veinticinco minutos y al final vais a acabar el proyecto o hacer lo que tenéis que hacer ese día entonces hay una cosa que se llama técnica pomodoro búscala no me voy a para explicarla que son veinticinco es un timer un temporizador que te pone veinticinco minutos una alarma cinco minutos de descanso veinticinco minutos una alarma y así entonces está guay yo lo uso un montón porque lo he dicho a mí la disciplina es una cosa que me cuesta y he tenido que estar cuando hablan de disciplina apuntaos al reto porque ponen una fecha límite y tienes que acabar abajo no lo acaba el último que he hecho no lo ha acabado pero te hace aprender un montón porque tienes que acabar con la serie que te hace generar un montón y te hace maravilloso hacer un reto tutoriales a velocidad por dos ¿vale? descansad lo voy a repetir comer bien beber agüita dormir bien hacer ejercicio de vez en cuando salir que atén poco el sol es que no es broma aprender a estudiar aprender técnicas que estudias como el pomodoro que he dicho por ejemplo no es lo que te digo no puedes decir voy a aprender aprender no ponte un objetivo y a ver qué tienes que hacer qué pasos tienes que hacer en ese objetivo planealo antes de empezar no vaya vale voy a abrir más ya venga voy a hacer algo no qué quieres hacer por qué lo quieres hacer y hasta dónde quieres ir grupo de colegas ya que están en ese disco hace uno un grupo de whatsapp o otro disco que estás con tu coleguita cuando haces una colaboración vale o a lo mejor estudiáis lo mismo pero que has aprendido tú que has aprendido tú que has aprendido tú cómo vas cómo ves mi proyecto lo mismo que la comunidad pero con tus amiguitos copiar que ya no me he hablado antes así que no lo santo copiar mucho pero copiar o sea comparaos con un profesional de manera sana por favor por qué el suyo está mejor que el mío analizad es que hay que analizar claro por qué su iluminación es mejor que la mía cómo la he hecho a lo mejor tiene tutoriales de cómo la he hecho así que pum buscando recompensados el problema que tenéis de que procrastinar y de poner a jugar un Aram cuando no tendréis que estar jugando al League of Legends no jugué al League of Legends sí bueno de base lo siento yo es que peco de eso soy uno de ellos lo siento muchísimo yo que sé una partida echar 50 minutos al WoW yo que sé lo que sea da igual un juego el problema el problema que tenéis con eso generalmente suele ser que no os dais un tiempo para eso no os dais un tiempo de juego no os dais un tiempo de hacer otra cosa totalmente ajena entonces sobre todo lo de hacer ejercicio si tenéis si además de gustaros de hacer el 3D o trabajar en ordenador en general os gustan los videojuegos haced ejercicio salida a corredor yo que sé apuntaba a un gimnasio por favor este todo en día en la silla trabajad en la espalda comprad una silla buena hablando de escuelas y de dinero gastas en una silla buena con un respaldo decente total disfrutad del proceso si no os está gustando otra cosa tanto de algo específico con el 3D como con el 3D en general si no os está gustando pues no os gusta ya está pues otra cosa otra cosa a lo mejor os gusta podéis trabajar los videojuegos de mil millones de dirección a lo mejor es que el 3D no te gusta pero te gusta un Real Engine te gusta meter los personajes y que se muevan y que el level design mira que yo por ejemplo en cómic mi especialidad es el guión pero pero una cosa a mi por ejemplo en bachillerato te lo voy a confesión a la audiencia yo a mi me encantaban los videojuegos y digo joder como me flipa lo que hace Hideo Kojima porque hace cosas que te explotan la cabeza o como la visión de Miyamoto con los juegos que ha hecho con Zelda por ejemplo entonces digo a mi se me ocurren conceptos que podrían ser para videojuegos pero era algo que digo pero como me meto yo en eso si yo y claro veías aquí en Almería por ejemplo pues lo más parecido que hay a videojuegos es la carrera de ingeniería informática un primo mío se metió y dice oye es que tienes que saber matemáticas tienes que saber algoritmos tienes que saber todas estas cosas y digo oye pues que no tiene nada que ver con lo que a mí me gusta porque a lo mejor mi aspecto es más artístico que ese que es de programación o el de modelado o el de música o el de tal o sea que no tienen esa es la ventaja de estudiar por vuestra cuenta desventaja y desventaja que os podéis saltar un montón de asignaturas que no os hacen falta para nada desventaja os podéis saltar asignaturas que si os hacen falta estudiar muy bien y planear claro sí sí efectivamente y lo que dice aplicado para esto y para cualquier arte por favor sacad tiempo para salir a caminar para hacer ejercicio para comer bien para despejaros porque de verdad exige mucho al cuerpo de estar muchas horas sentado totalmente cuidarse bien la espalda ese tipo de cosas yo ahora que estoy así justamente hablando de tal de hecho tengo aquí una nota que pone siéntate bien no se ve bueno siéntate bien la tengo puesta aquí ¿vale? me ven cuando miro para allá y me pongo derecho es que si no acabo así apuntad alto igual que os digo que relajaos cuando hacéis un proyecto apuntad alto ¿vale? no me digáis quiero trabajar con un colega en un juego Ubisoft quiero hacer el siguiente Assassin's Creed bueno no el juego en sí sino el siguiente protagonista de Assassin's Creed por ejemplo ahí está la diferencia de flipar si quiero hacer Assassin's Creed yo solo quiero hacer el siguiente protagonista de Assassin's Creed ¿vale? ahí está claro hay una diferencia bastante claro es que hay que ponerse también objetivos realistas entre buscar ese equilibrio ¿no? entre el decir ser ambicioso pero tener los pies en el suelo al mismo tiempo es complicado tener los pies en el suelo es difícil tampoco os preocupéis demasiado al principio porque como tenéis que aprender estas cosas claro ya después tendréis que decir vale a lo mejor me he flipado a lo mejor me he flipado una cosa que al principio viene muchísimo el flipamiento en las primeras etapas está muy presente voy a hacer un juego yo solo a ver el Estatio Valley estuvo cuatro años y le ha salido bien a él uno a una persona le ha salido bien ¿vale? a uno el del Minecraft sí pero vale ¿cuánto tiempo? quiero decir ¿cuánto tiempo estamos hablando de Minecraft? está arriba que ha salido una persona y si son y si me te dicen no han sido 10 personas me da igual somos millones de personas en el planeta quiero decir han sido 10 no es lo usual ¿vale? lo usual es que intentes hacer tu juego tú solo y te tapes ahí te dejo si tú quieres hacerlo no es mi problema o sea es cierto a lo mejor te sale bien y te hacen millonario pero vamos si en verdad en los videojuegos en general tanto su origen como a lo que hoy en día es un trabajo de equipo es un trabajo de equipo pero vamos muy muy en la grande empresa súper estructurado súper fluido súper mecanizado es que esto es que eso es así que tengas tú idea como acabo de decir yo que tú te flipes mucho y y digas pues yo voy a hacer un videojuego en el que estás tú en tu casa y en la y en la tele ves como detrás tuya aparece un reflejo tuyo con un con un zombie pues dices muy guay pero 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 ¿qué parte está aportando tú? está aportando la idea pero no el modelado de ese zombie ni las mecánicas de ese juego ni mil cosas más ya que has dicho idea que me he acordado no existe ¿vale? los que os tanto gustan hacer videojuegos no existe el puesto de el que tiene la idea para hacer los juegos no 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 sé está en game designer pero en game designer hace muchas cosas claro muchas cosas aparte de sí, sí ¿vale? coordina hace los niveles hace muchas cosas aparte de game designer el puesto del que tiene la idea para el juego suelen ser ya empresas que estamos hablando de ¿vale? locurones personas en plantilla y tiene a 100 personas ideando ideas de videojuegos porque están haciendo ya el siguiente ¿vale? tienen a otros 20 que están ideando el siguiente juego y que no son los solo game designers se les llama así pero son artistas son son gente que trabaja en niveles son gente que trabaja en ambientes y cosas ¿vale? entonces no existe el que tiene la idea para eso pedís permiso cuando os veáis hay un dibujito que es guay ¿vale? pedís permiso al artista antes de hacer ¿vale? importante hay artistas que si os da cosa preguntar podéis investigar si hay algún artista 3D que ya ha hecho su modelo en 2D en 3D y si no le ha importado pues es mi ideal que tú también puedes pero no pasa nada por preguntar preguntar siempre niños preguntar pedís permiso es verdad que en Europa y en América les da un poco más igual mientras no cobres por eso por supuesto claro y dígate quién es el original no le suele importar pero en el mercado asiático tengo entendido que le suele molestar no le gusta demasiado que haga su modelo 2D repito preguntas no pasa nada de vos preguntas si te dicen que no pues no va importante dinerito rápido no voy a decir cifras porque lo he dicho no tengo yo trabajo suficiente como para decir se va a cobrar esto pero no trabajes gratis nunca jamás me da igual quien sea ¿vale? no se trabaja gratis pero podéis trabajar gratis cuando sea una colaboración segura para un portfólio yo que sé tenéis un colega que es Rigger y tenéis otro colega que es animador su modelo uno lo riguea uno lo anima guay todos tienen su portfólio siempre está el coleguita que dice vamos a hacer un videojuego ¿vale? pues ya de la confianza que tengáis con él yo aunque sea mi mejor amigo desconfío vamos a hacer un videojuego ¿seguro? ¿estás tú seguro? sí, sí que lo vamos a vender y no en Steam y no vamos a hacer es que hay mucho tiempo que podría estar haciendo otra cosa pues la GameJet por supuesto son juegos que hacéis gratis porque son retos que me estoy ahí si cobráis os va a entrar un síndrome del impostor que flipa y vais a cobrar poco sé que da miedo pero subid los precios cuanto más mejor es el portfólio subid más los precios y cuanto menos tardéis cuanto menos tal cuanto mejor seáis no estáis cobrando solo por el tiempo y la precios estáis perdiendo por todo lo que habéis estudiado porque cuando te hagáis arte vais a empezar a cobrar bastante tarde entonces todo el tiempo que habéis pasado estudiando practicando todas esas noches haciendo proyectos eso estáis cobrando ahí y aparte ¿qué podéis hacer en un mes? yo qué sé depende de la persona dos modelos tienes que pagar al alquiler tienes que comer tienes que tal que estás gastándote al mes mil euros tendrás que tener también un poco más de patí por lo mejor por un modelo estás cobrando mil quinientos euros y dices ¿cómo voy a cobrar mil quinientos euros? es que es lo que se cobra porque yo tuve esta pregunta del espinosaurio me dijeron si eso está preparado para videojuegos porque no está pero si estuviera preparado videojuegos yo cobraría siendo junior fácil y me parece poco mil doscientos euros y yo ¿cómo? ¿en serio tanto? no pues es que es lo normal primero me preguntaron y yo dije pues trescientos cuatrocientos y ya estaba como uy me dijeron una vez me miró un señor que pidió un arcángel ¿vale? un arcángel o sea una señora con su armadura con su ala y además de texturización alta o sea cuatro a dos K con buena animación tal y le digo hice un presupuesto me ayudó una profesora y le digo te iba a dar cien y le digo hasta luego chao busca referencias profesionales de cuánto cobran le podéis preguntar a los americanos esto les pica un poco más ir al mercado europeo si podéis pero tampoco suele pasar nada sobre todo en discord suele haber una sección de trabajo ahí podéis preguntar y si no os quiere contestar pues no la deis por saco y preguntad a otros y el problema de ser baratejo de vale a ti te cobro cien es que cuando ese que te ha cobrado cien le va a decir a otros cuatro que has cobrado cien ¿vale? y dirá vale pues son otros cuatro son cuatrocientos digo sí pero no puedes hacer cuatro modelos en un mes o van a salir muy mal con lo cual se va a resentir tu porfolio porque en vez de estar preparando tu porfolio has estado haciendo unas cosas que está regular si os hace falta o sea no sé también si estáis sufriendo y os hace falta pues ya está es lo que hay pero si no si podéis resistir podéis permitir o rechazarlo rechazad y cobrad lo que tenéis que cobrar sin miedo ya llegará gente que dirá no, no esto es lo que vale y os va a pagar lo que tiene que pagar ¿vale? así es diciendo que al principio vais a cobrar un poquito de menos ya no por junio sino por cien ¿vale? ok pero una cosa es bajar cien euros por cien euros otra cosa es bajar quinientos, seiscientos ¿vale? y en este tema porque me ha ayudado una profesora de marketing que se llama María Fornieles me ha dicho daos de alta en autónomo siempre que podáis de hecho para enlazar con el mismo canal tenéis a una ¿cómo se llama? a una persona a una chica que hizo toda una entrevista también una presentación de cómo darse de alta en autónomo tal como artista en Almería que está súper bien está muy 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 bien así que me metéis en el canal le deis al like y suscribiros y y buscadlo porque estaba estaba muy bien estaba muy muy bien porque además justo me vino que estaba trabajando y digo ¿yo ahora qué hago? al final pagué una gestora porque esto está muy complicado pero bueno pero es que es muy complicado pero a ver y lo recuerdo la charla de Roxy Hanna nuestra compañía Roxy Hanna que está en este en este mismo canal explica que si empiezas a cobrar en media anual por encima del salario mínimo te tienes que dar de alta de autónomo o si no y si cobras menos pues tienes que facturar lo que lo que haces entonces básicamente eso efectivamente lo podéis y nos podéis preguntar por privado también vaya si no pues buscáis María Forniela que es una espada maravillosa mi profes lo primero que sale tiene una página web que aquí habla un montón de cosas de este tema ¿vale? y luego también su coaching si queréis pagarle así que tal y tiene me la apunto tiene un blog que tiene un libro que se llama Marketing para Imbéciles literalmente está muy bien y aquí tiene un montón de aso de autónomo por ejemplo es el que me pasó y lo leí está súper bien que allí explica por un poquito todo el tema ¿vale? así que investiga sobre el tema ¿vale? aunque al final pagáis un gestor por lo menos que cuando hable no digáis ¿qué has dicho? porque me pasó no es que tienes que darte de alta no se tiene ese punto no he entendido lo que no he entendido es una palabra que no sé que estás hablando es chino no sé que estás diciendo pero entonces ya estamos acabando ya queda poquito equipo ordenador especificación estable ¿qué hace falta? nada estás viendo esto en un PC puedes empezar a hacer esto ¿vale? no gastéis los dinero a ver si ya sois gamers y hacéis stream por las noches y queréis un ordenador muy bueno generalmente un PC gaming bueno generalmente no base sobre un PC gaming cuando ya tengáis dinero recomiendo que tengáis un PC para jugar y un PC para 3D cuando tengáis dinero mientras tanto hay mucho más en lo que hay procesador y RAM es importante no me vayáis a no me vayáis a comprar la RTX 2060 si soy capaz a costa de tener un procesador malo y 8 GB de RAM porque por ejemplo ZBrush solo tira de procesador y de RAM no tira de gráfica los motores de Render por supuesto sí pero no así le podéis decir que tira de procesador así que es importante tener procesador y ahora vamos a este fue mi primer ordenador en el que empecé a hacer un 3D de 2011 no llegaba a 1080 tenía DDR3 no sé si lo ves de estas cosas pero da igual muy mala no conocía la gráfica no es GT630 no sé cuál es tiene un Intel hasta ahí llego sé que no es Ryzen porque no había en ese momento cuando se hacía esto a mí me dio no había empezado a hacer bueno creo que sí sí tenía otro pero no tenía los Ryzen tenía otro lo dejaba renderizando por la noche y los ventiladores empezaban ahí y yo ahí rezando porque no me explotaron la cara y podía jugar al LOL bajo mínimos y con lag pero no con lag de internet con lag porque no tiraba más esta que tengo ahora bueno ¿vale? no tampoco tengo pero todo 790 en el Black Friday con esto ya puedo hacer cosas ¿vale? en 2050 TI gama media baja unos procesadores buenos 8 GB de RAM tiene un SSD está muy guay porque 700 ordenadores en un segundo no en 4 minutos me pude jugar los Tomb Raider pude jugar otras cosas que no fueran en el LOL con lo cual mi cerebro estuvo más sano puedo hacer más de una cosa a la vez ZBrown me respeta increíble si yo también mira de todo esto que estoy hablando y los 3 componentes o algo informático de confianza y que haga uno premio básicamente decirle un señor barbuto en un directo me ha dicho que me ha dicho que el proceso de la RAM es importante no me baja demasiado ya está si no tenéis ni idea compradlo premontado y olvidéis el rollo sobre todo rollo con Windows tablets ¿me hace falta la tablet que vale 1200 que es una pantalla que tiene 32 pulgadas? no empecé con esta 20 euros Carrefour ya está y la estoy usando mucho tiempo y sabe a cual me pasé después cuando dije ya empieza a ser más profesional Wacom Intual esta la tiene todo el mundo la tiene todo el mundo 90 euros ya está y la sigo usando no sé cuánto tiempo llevo en esta y de hecho ¿cómo se llama? RJ Palmer que es el que hace estas versiones de Pokémon tan realistas lo tienes que haber visto puede ser seguramente no has tenido que ver por narices que participó de hecho en Detectives Pikachu dice por fin he cambiado de tablet porque se me ha roto y porque se me ha terminado de romper y encima el software ya dice que no y le enseña y era una de estas que son así pero que la pantalla es así ¿vale? ese señor que es profesional del cupón increíble dibuja muy bien está usando una tablet que tenía 20 años o yo que es 10, 15 un montón entonces no hace falta no rayes con las tablets no hace falta que compreis la gente se rayan muchísimo se rayan muchísimo y para nada para nada no se hace falta pues no se hace falta y dos es que si no os gusta después el 3D os culpido o lo que sea ya tenéis que vender una tableta de 220 euros si es que la compré y son difíciles de vender también a veces o sea sí porque la gente suele comprarse una nueva claro entonces os podéis comprar una es que la verdad es que esa es la cosa es que no os recomiendo porque son ya y las hay baratas que no están de primera mano para prestar fundamentos del arte rápido son necesarios sí tenéis que parar o aprender uno por uno no no os pongáis uno por uno ¿cuáles son importantes entre volúmenes y formas? composición, storytelling storytelling es narrativa si supieras inglés sabrías lo que narrativa narrativa luz y color anatomía ¿le hace falta dibujar para ser artista 3D? no, cero nada con un palito ¿sabes? es que al final los contos no va a coger de artista 2D porque si te tienes que parar hacer tu esconcert y luego tal claro para eso existen los concert artists para eso existen y cuando te hagas tus propios concerts lo vas a hacer en 3D entonces no hace falta que se esté dibujando pero es que yo tengo un colega que hace 2D y un máquina en 3D claro porque todo esto ya lo tiene porque viene estudiado 2D ya sabe volúmenes sabe luz sabe color sabe por eso se le da también pero no porque es un genio en 3D es que ya sabe un montón de cosas que se tiene que ahorrar entonces ¿qué pasa con los fundamentos del arte? está bien que aprendáis las bases pero no os pongáis a aprender a la atomía poned referencias al lado una vez más y ya está poned referencias al lado y conforme vais haciendo vais aprendiendo de vez en cuando va a pasar que los anatomías de horriles van a decir esto es muy mal y van a decir vale o simplemente quiero mejorarla mucho porque me gusta mucho hacer un humano y quiero mejorar el anatomía y os vais a poner a hacer un ecorché a hacer un tal por eso tampoco me gusta la escuela porque lo primero que te hacen hacer es aprender anatomía en plan pum 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 y digo ay qué aburrido es que te aburres yo quiero hacer un personaje entonces ya iréis volviendo es que el fundamento del arte solo con anatomía podéis estudiar toda vuestra vida entonces es unir y volver cuando hace falta estudiar en España tenéis Odin 3D la Galería Roja la Galería Roja lo que hace a ver los de 3D que han traído han sido en inglés pero son entradas en artistas para dar ponencias tutoriales escames a lo mejor 3D yo no lo he visto porque está muy guay Sergio Pati 99 de escultura el único problema que tengo con este señor es que sube su gameplay al mismo canal en que sube su escultura uff va a encontrar la novela pero bueno no tampoco sube tanto entonces no te creas tú que y tiene lista de reproducción muy bien puesta pero a veces yo que sé estás tú en tu YouTube y reencuentras es un gameplay de los logros de la serie pero bueno pero trabaja muy bien tiene su propia mentorship en su tal y se ve muy bien Pablo Muñoz Gómez es en inglés pero está planteando es un top de la industria etcétera ahora sobre todo se está planteando hacer cosas en español así que atento escuela para que vayáis ya mirando y no vayáis a la escuela local ¿vale? generalmente no te digo lo que te digo investigar preguntar a antiguos alumnos sobre todo pero generalmente y sobre todo en España es que incluso las que tengo aquí ¿vale? Jesús montáis una academia aquí en Almería no te digo no son malas por supuesto son muy caras para lo que hacéis esa es la cosa son muy caras para lo que hacéis ¿vale? claro que necesitáis ese tipa de un profesor o gusta estar en clase o gusta estar y tener dinero pero a mí yo personal lo importante es lo que he dicho antes ¿vale? eso sí es lo que hay que quedar a partir de aquí pues si queréis hay gente que sale de la escuela súper preparada lo que hemos dicho antes depende de cada uno de su manera de ser y que sobre todo se informen que se informen escuelas que os puedo decir que por lo menos son fiantes ¿vale? Animum FX Animation 8000 euros al año Trazos CICE la mayoría están en Madrid Animum si es de Málaga pero tienen incluso eso en Light Lightbox Academy donde valen no no sea la misma la conozco Elite 3D ahora lo estoy pensando creo que tiene una academia también la UA School en la que puedo recomendar porque tengo un amigo que está ahí y está contentísimo ¿vale? su foro es un jabotel lo cual me hace mucha gracia no estoy de broma es un jabotel su foro es un jabotel es muy gracioso y está en algún webinar y está bastante bien y tiene profesionales que están trabajando en la industria y tiene profesionales que les gusta enseñar que es lo importante así que si os vaya a mirar alguna obviamente escala de narices pero tal si yo que sé es la única que yo os puedo decir buscad vuestras propias referencias por supuestísimo pero la que yo os puedo decir que es guay Animum también guay el problema de Animum que a la que fui yo no me gusta es que no me gusta es que estaba bien Animum el problema que tiene Animum es que uno primero y principal me estaba quedando bastante corto de pasta entonces dije y de segundo los profesores son aleatorios te puede tocar uno de los profesores buenos que vos saben enseñar que me dio tutoría de vez en cuando y era un crack era una maravilla de persona y luego tutor personal que tienes a lo mejor te toca y es muy buen profesional pero una vez más no se le ha ido tan bien o y cosas entonces y además lo que te he dicho antes de que yo me pongo a estudiar le digo tres meses de anatomía por favor otra cosa ya está y puntos claves aprende de inglés y no vayas a escuela o sí pero no y ya está muchas gracias se me ha quedado el tiempo total ya que practique sentimos sentimos que bueno que haya salido algo larga pero es que es verdad que también os invitamos a que os consultéis las redes sociales de Jesús ahí su artstation su instagram que hay cosas guays también y el linkarín el que quiera contratarlo pero vamos básicamente es que son muchas cosas pero muy útiles todas es que no ha sobrado nada por mucho que digan no es que me la había practicado pero yo solo entonces yo hoy tardo mucho me voy a ir haciendo preguntas y al final se ha alargado claro claro y nada que esto de verdad está súper bien para todos aquellos que que quieran aprender las bases de bueno del 3D y sobre todo la orientación que es lo más lo más importante es que aprendes a hacer cosas de 3D vais a tener un montón de recursos online que seguro de gente que ha hablado lo ha explicado mucho mejor que yo pero donde yo me he estampado muchísimo es en los estudios donde he tenido que estar para adelante para atrás para adelante para atrás entonces creo que es mejor que sepáis como puntito a puntito ir haciendo las cosas claro bueno pues aquí como invitada está Marina no sé si quiere comentar algo un poquito impresiones o alguna duda que te haya surgido y tú estabas en trazos puede ser porque claro si es que me he acordado digo de las que ha mencionado ella estudió en trazos vale entonces bueno coméntanos a ver pues bueno me ha encantado la charla o sea también el tiempo la verdad que cuando he mirado el reloj he dicho no puede ser eso está bien eso está bastante bien creo cuando decías lo de que hay que buscar a profesionales que se note que les gusta enseñar creo que tú entras dentro de ese saco que deberías dedicarte a la enseñanza lo tengo pensado es profe guay pero como he dicho como he dicho antes de meterme en enseñar aunque hay cosas básicas que a lo mejor ya podría empezar quiero entrar en la industria quiero estar ahí quiero trabajar saber cómo trabajan y luego ya ponerme en enseñanza porque es lo que falla mucho no no pero tienes selección en madera de divulgador desde luego o sea se te da bien eso enhorabuena y me aparece una charla interesantísima la verdad yo no yo no soy de 3D y yo profesionalmente no quiero dedicarme al 3D lo mío es el 2D pero si es verdad que pues como me gusta el mundillo pues me interesa y por eso también quería ver las charlas estas ¿no? ya si querías otro día hablamos de 3D pero es que esto me parecía mil veces no no pero la verdad que yo salgo de aquí motivadísima voy a retomar Blender ahora mismo ¿sabes inglés? Blender Guru si eso también si alguna persona que está aquí viendo la charla le interesan clases de inglés yo me ofrezco como profe llevo tengo años años de experiencia como profesora de inglés todas las edades pero si no muy guay la charla ha estado súper bien súper completa creo que has compartido recursos muy buenos en cuanto a pues eso páginas a las que recurrir para formarnos por nuestra cuenta sitios de referencia por ejemplo lo del tema de participar en foros es una cosa que yo no hago y eso no se aplica solamente al modelado 3D eso se aplica a todo dentro del sector artístico y hay importante una tarea que tengo yo pendiente entrar a foros de 3D pues sí yo eso la verdad que no me lo había planteado nunca y tal y como lo has puesto me parece súper interesante y creo que voy a ponerme ahora a vistear esas páginas que has compartido a ver también si se aplican al 2D que es lo que yo hago y sí sí o sea me aprendí un montón muy buenos consejos creo que muy bien muy bien me ha encantado debo añadir debo añadir gracias Madina que vamos es que esto aunque yo tampoco me vaya a dedicar al 3D pero no abre y nunca mejor dicho una nueva dimensión a muchas cosas porque es que ha tocado tantos palos de lo que supone también a nivel personal como tienes que ponerte y todo sobre todo los que empiezan en esto creo que es absolutamente necesario y lo de la comunidad de artistas pues Nakama yo lo fundé precisamente con ese objetivo tenemos nuestro grupo hay que optimizarlo un pelín más ya estamos en ello pero pero sí que es cierto Marina tú ya lo has visto más o menos como trabajamos y que la gente yo lo sé por lo que me llega que están contentos ¿no? de decir ay en Almería parece que era yo el único solo que hacía cosas de esto de fricada y no no soy el único fíjalo y encima tú viviendo en Albox o sea o sea viniendo de Albox también que no es fácil yo a las 18 dije me voy a Barcelona hasta luego aquí hasta poco tiempo claro no pero vamos pero que igualmente eso que no es tan evidente como decir eso o que dices tiro y me voy o estoy en una ciudad donde hay mucho movimiento de esto o cultural o artístico lo que sea no es tan evidente en absoluto ¿no? y de verdad es que es obligatorio si quieres hacer esto entrar en una comunidad de gente que haga tus cosas es que está clarísimo sí como dices creo que sí sí no que como decías que la charla a mí me ha parecido que se puede aplicar prácticamente a todo o sea eso creo que es un gran punto a favor en el sentido de que ha hablado específicamente del 3D obviamente pero pero has dicho cosas que se pueden aplicar a cualquier rama dentro de de todo lo que es animación cómic arte en general o sea que muy muy guay sí es que no de verdad me alegro mucho yo veía que hacía falta también añadir a todo esto hemos visto animación vamos a ver animación 3D pero claro para ver animación 3D hay que empezar por el modelado porque si no entonces no hay animación tampoco entonces algo explicado de modelado y tal así que ahí bueno para empezar da mucho pie ¿no? así que bueno Marina ¿alguna preguntita que le quieras hacer a Jesús antes de que nos vayamos o ya cerramos? la verdad es que no tengo dudas porque lo he explicado todo muy bien es que lo he explicado súper bien sí no surgen dudas tengo bueno he tomado un tocho de apuntes que lo sepáis me ha apuntado todas las cosas que quiero vistear después y no 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 tengo preguntas todo bien fantástico entonces bueno pues es que está genial no sé ha estado súper completa y vamos el que diga es que son yo que sé dos horas de charla trágatela trágatela merecen la pena merecen la pena están bien empleadas si eso después cortate por el principio porque si no ya la he visto si estás aquí ya la he visto no pero eso que de verdad ya bueno vamos vamos a ir despidiéndonos de verdad Jesús muchísimas gracias por esta charleta a mí de verdad que es algo que tenía con la espinita clavada te lo digo yo desde bachillerato o sea es decir que me llegue una persona que sepa de estas cosas y me la explique así de bien de verdad como apasionado que he sido de los videojuegos durante muchísimos años pues decir cómo funciona esto que me lo explique alguien cristiano es que me he encontrado tanto o buenos profesionales o no tan buenos profesionales pero que no son profesores es que el que me intentó enseñar la V lo de las cajitas que es fácil así sencillo lo habéis entendido ¿no? es un mapa de coordenadas ya está el tío primera clase no sabía especialmente yo lo que era en la V pero mis compañeros sí que no tienen ni idea y se saca una K47 que no estaba más modelada y se puso de plano y le decimos usa este Lego que hemos hecho en clase antes y dice un Lego es muy sencillo que estamos empezando que estamos empezando no en serio que barbaridad no pero eso lo he dicho maravillado con ganas de aprender más y muy inspirado también ¿no? porque es que esto inspira mucho como ha dicho Marina y bueno Jesús si quieres comentar algo más antes de que nos vayamos lo que ya he dicho lo he puesto al final aprende de inglés la escuela cuidado si quiere aprender Blender como quiere hacer Marina Blender Guru por supuesto si no tutoriales escames lo explican muy bien en cursillo online en general o sea no gastes muchas partes que no es necesario en serio básicamente nada no pero muy bien si te dejo cualquier pregunta por supuesto una cosa específica por si no me ha interesado todo la educación pero quiero preguntarte algo de moderado porque si no sé explicártelo te mando un link claro lo compartiremos también con nuestros amigos los que no han podido asistir hoy porque de verdad había gente que estaba interesada pero que no podía o sea como Marina a lo mejor son de 2D pero dice oye pero nunca me viene mal saber de 3D también Daniel por ejemplo Marina lo hubiera gustado en español o de 3D es lo que más puedo recomendar español o de intro así que bueno lo dicho Jesús de nuevo muchísimas gracias yo creo que me ha aprendido mogollón y lo dicho estaremos en próximas charlas en esta jornada del Expo Beat Summer Online con más ponentes que nos van a hablar de animación en 3D de modelados de animación en general y también cómics que estamos de estreno con cómics en Faneo espero que lleguen estamos vamos preparándolos un gran estreno ojalá que lleguen pero bueno lo anunciaremos los días previos al evento así que nada Jesús te mandamos saludos un abrazo enorme y nos vemos en la próxima charla hasta pronto hasta luego adiós 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 adiós